Además, aquí compartiendo con ustedes un nuevo mensaje en nombre del Señor. Lo ponemos en la presencia del Señor para alabarle, bendecir y glorificar su nombre. Soberano y eterno Dios, reconocemos que no hay otro Dios fuera de ti, que eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre dueño y Señor de nuestra vida. Recibe, Señor, nuestro humilde alabanza, adoración y gloria que sólo tú mereces, pues sólo tú eres Dios. Nos unimos a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales para darte la gloria, el poder, la adoración que sólo tú mereces. Señor, mira el amor de nuestro corazón hacia ti. Mira nuestra pequeña fe y acreciéntela cada día más. Señor, que es la semilla del reino y que va a ser sembrada en nuestra mente y nuestro corazón, crees que germine para la cosecha de la vida eterna. Amén. Bien, sean todos bienvenidos, católicos y no católicos, a este compartir. Hoy un nuevo mensaje en nombre del Señor vamos a compartir. Espero que todos ustedes lo disfruten. Hoy tenemos un nuevo tema. Vamos a dejar que sea Tony... ¿Toni qué es? ¿Toni qué? Bueno, Tony, que se presente Tony. Tony Fajardo. Ah, Tony Fajardo. Tony Fajardo, sí. Hola hermanos, aquí otra vez con el Padre Toro, disfrutando de su presencia aquí. Y pues hoy, como dice él, tenemos un nuevo tema. Y antes que diga el tema, vamos a presentarle el otro invitado oficial. Buenas tardes, José Reyes, para servirles un placer y un honor estar aquí por primera vez con el Padre Toro y a Tony por recibirnos en su casa. Muy amable, muchas gracias. Él va a ser hoy el lector, a compartir la palabra del Señor. Bueno, a ver, Tony, adelante, Tony. Ok. Entonces, para empezar, Padre, quisiera que nos dijera ¿qué es el Santísimo? Porque habemos muchas personas que no sabemos qué es lo que es el Santísimo y nomás lo escuchamos, pero en realidad no sabemos qué es lo que es el Santísimo. Si nos puede explicar qué es. Bueno, pues el Santísimo, en primer lugar, el Santísimo es Dios. Exactamente, Dios. Sabemos el tres veces santo, el de allá del Apocalipsis 4, 8, donde decía que en el cielo decían sin cesar día y noche, santo, santo, santo. ¿Pero por qué le llama Santísimo? A lo que nosotros tenemos allí en un lugar que llamamos Sagrario, en un pedazo de pan consagrado. y por qué lo llamamos Santísimo, que creemos que ahí está el Señor. Vamos a comenzar con Hebreo, capítulo 9, del versículo 1 en adelante, donde está lo que sería la figura en el Antiguo Testamento de lo que vendría a ser ya la realidad en el Nuevo Testamento. Nosotros en el Nuevo Testamento no tenemos figura, tenemos la realidad. ¿Y qué es la figura? ¿Y qué es la realidad? Escuchemos en Hebreo, capítulo 9, del versículo 1 en adelante. La primera alianza, aquí está la figura, la primera alianza. Tenía una liturgia y un santuario como los hay en este mundo. Aquí está en el Antiguo Testamento, había una liturgia, había un santuario. ¿Cómo lo hay en este mundo? Un primer recinto fue destinado para el candelabro y la mesa con los panes ofrecidos. Esta parte se llama el Lugar Santo. Observe que en el santuario había un lugar que se llamaba el Lugar Santo y allí había algunas cosas. Y después va a observar que no solamente estaba el Lugar Santo, sino que estaba el Lugar Santísimo. Ponga cuidado. A continuación, detrás de la segunda cortina, hay otro recinto llamado el Lugar Santísimo. De ahí viene en la iglesia lo que llamamos nosotros el Santísimo, que está en un lugar especial, como estaba en el templo, dos lugares, el Lugar Santo, donde se reunía la gente, y el Lugar Santísimo después de la cortina. Allí estaba un lugar reservado. Los otros lugares eran santos, pero ese lugar era Santísimo. ¿Y por qué era Santísimo? ¿Qué había allí? Vamos a escuchar y verá. Que si cuando había la figura se le llamaba Santísimo, ¿cómo será entonces cuando sea la realidad plena? Escuchemos el Lugar Santísimo que había. Donde está el altar de oro, de los perfumes y el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, que hacía el Lugar Santísimo. ¿Y qué contenía el Arca de la Alianza? ¿Y eso era figura de qué? Escuchemos. Enteramente cubierta de oro. El Arca contenía un vaso de oro con el maná. El maná era figura de Jesucristo, el Señor. Por eso en Juan capítulo 6, del versículo 30 en adelante, donde Jesús le va a hablar con los judíos, y los judíos le dicen, bueno, ¿qué señal nos dan? Nuestros antepasados nos dieron el maná en el desierto. Y Jesús le dice, el verdadero pan del cielo es el que mi Padre le va a dar. Él es el verdadero. Cuando aquello era figura, esto es la realidad. Pues bueno, en el Lugar Santísimo había pan, el maná que le había dado Dios al pueblo israelí, y eso representaba figurativamente a Cristo. Por eso nosotros llamamos a ese pan, vivo, bajado del cielo. Si quiere, no me pierda esa y búsqueme a Juan capítulo 6, versículo del 30 en adelante, para que ustedes vean que no es invento mío, sino que aquel maná era figura de lo que sería ahora Jesucristo, nuestro Señor, ya real, presente en el pan, el verdadero. Y ustedes van a subrayar la palabra verdadero, que significa que ya no hay figura, que es la realidad. Juan 6, 30 en adelante, cuando le hablan los judíos a Jesucristo sobre lo que es el maná. Ahora, ¿qué haces para que creamos en ti? Nuestros padres nos dieron el maná en el desierto. Vamos a escuchar, 6, 30. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo. Aquí es donde viene la clave, escuche. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi padre. Escuche, es mi padre, ahí viene, ahí viene. El que les da el verdadero pan del cielo. El verdadero. Suraya en la palabra verdadero, que significa, ya no es un símbolo. El símbolo era en el Antiguo Testamento el maná. Ahora nosotros tenemos el verdadero. Vuelvo a donde estaba en hebreos. Entonces, si este es el verdadero, y en aquel, cuando era figura, se le llamaba el Santísimo y se respetaba. Ahora nosotros, los católicos, tenemos el verdadero pan del cielo. Por eso se le llama Santísimo. Se le llama Santísimo a ese verdadero pan del cielo. Que para los hermanos separados, con el respeto que merecen, por no creer en las Sagradas Escrituras, para ellos no es nada. Se les respeta. Pero nosotros tenemos, aquí en las Sagradas Escrituras, la muestra de por qué se le llama Santísimo a un pedazo de pan, pero que ha sido consagrado. Es el verdadero pan del cielo. Y ese es Cristo. Allá era figura y lo respetaban. Ahora nosotros no tenemos la figura, tenemos la realidad. ¿Qué más había allí? El maná. La vara de Aarón. La vara de Aarón, que representaba el poder de Dios. Y ese poder de Dios es Jesucristo, según dice Mateo 28. En 19, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28 lo puede leer desde el 18. Entonces, no, para que lo busque la gente en la casa, no me preocupe. Aquí se lamentaría para la casa. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Él es el verdadero poder de Dios, la vara de Aarón. Que había florecido y las tablas de la ley. Jesucristo es las tablas de la ley. Es la palabra de Dios. Si en el arca de la alianza, que estaba en el lugar santísimo, estaba el maná, estaba la vara de Aarón, estaban las tablas de la ley, que era la palabra de Dios escrita. Figura de lo que diría San Juan 1.14, que Cristo es la palabra de Dios hecha carne. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ya es, si quiere, búsquelo, Juan capítulo 1, versículo 14, para que se den cuenta que el verbo o la palabra se hace carne, ya no es figura. En el Antiguo Testamento era figura, era la tabla de la ley, figura de Cristo. Ahora ya no es figura, ahora es realidad. Juan 1.14, es la realidad, es la palabra de Dios hecha carne. Escuchémoslo. Y el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. Puso su tienda entre nosotros. Pues entonces, ya no es figura, ya es la realidad, Jesucristo. Ahora bien, aquí tenemos el por qué nosotros tenemos un lugar dentro de la iglesia, que se llama el Santísimo, y allí está precisamente Jesucristo. Jesucristo, no es figura en pan, no es figura en las tablas de la ley, no es figura con la vara de Aarón, sino él realmente, como dijo en San Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy. Usted está utilizando el verbo ser o estar. Yo soy o yo estoy. Yo soy el pan vivo o yo estoy vivo en el pan. San Juan 6.51. Entonces, ustedes verán la explicación de por qué nosotros llamamos al Santísimo. Los hermanos separados no tienen ni la mínima idea de esto. No se le culpa. No se le culpa. Es la ignorancia. Porque San Juan 6.51, para que ustedes se den cuenta, que ya Jesucristo no es la figura, es la realidad. Y no es un pan que figura a Cristo, sino que es Cristo. Ponga cuidado. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy. Está utilizando el verbo ser o estar, que no puede ser sustituido por nada. El verbo no puede ser cambiado, no puede ser sustituido. Yo soy. Es la realidad. En el Antiguo Testamento era figura. Ahora es la realidad. Por eso, Jesús es el Santísimo. Como se le llamaba antes en el pueblo judío, donde se colocaba el pan, la tabla de la ley, la vara de Aarón, el lugar Santísimo. Ahora, Él es el Santísimo. Él es Dios. Y por eso nosotros vamos a adorarle a Él allí en el Santísimo. Fíjense ustedes que los hermanos de Parabéns se vengan. ¿Y ustedes por qué lo adoran si ahí lo que hay es un pedazo de pan? Ciertamente. En Josué, capítulo 7, versículo 6. Josué. Búsquenme, Josué. Capítulo 7, versículo 6. Allí está donde la Sagrada Escritura muestra cómo Josué duró postrado tanto tiempo adorando allí precisamente un pedazo de pan que cualquier hermano separado que llegue y lo encuentra allí. Dice, pues, ¿qué está haciendo este perdiendo el tiempo aquí? Pero vamos a ver cómo dice la Sagrada Escritura, Josué 7, 6. Entonces, Josué rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en tierra ante el arca de Yahvé. Ante el arca de Yahvé. Ya descubrieron qué era el arca de Yahvé. ¿Qué había adentro? El maná, la vara de Aarón, las tablas de la ley. Y ahí estaba postrado Josué otra vez. Entonces, Josué rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en tierra ante el arca de Yahvé hasta la tarde. Eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos a adorar al Santísimo. Ahí está el Santísimo y nosotros vamos a adorarlo. Deberíamos hacerlo como José todo el día. Eso hay que hacerlo. Duró postrado. Se postró allí sin hacer nada. Solo tirado en el suelo. Postrarse significa colocarse, acostarse con el rostro pegado a la tierra en señal de abandono, de entrega total y de reconocimiento a la grandeza del Señor y la pequeñez nuestra. Entonces, ahí estuvo Josué postrado toda la tarde ante un arca. Y el arca que tenía maná, las tablas de la ley, en figura. Ahora nosotros también nos postramos como Josué. Pero ya no en la figura. En el pan vivo bajado del cielo. En el verdadero Santísimo, ya presente, ya vivo en medio de nosotros. Bueno, a ver, tenía otra preguntita usted. A ver, ¿cuál era la otra preguntita que tenía allí? Ahora, ya que nos dijo el Santísimo, quisiera que nos explicara qué es adorar. Porque eso es lo que vamos a hacer al Santísimo, adorar. Que nos explique un poquito qué es lo que es adorar. Sí, nosotros vamos a adorar al Santísimo. Vamos a adorarlo. ¿Y qué es adorar? Entre todo, tengo que decirle que adorar es reconocer a una cosa, a un animal, a una persona como Dios. Adorar no es como dicen los hermanos separados. Que adorar es besar, tocar, prender vela, arrodillarse. No, 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 no. Adorar no es eso. Entonces, nosotros vamos al Santísimo, que es Jesús, ya no es figura. Ahora es la realidad, el presente, el es Dios. Y vamos a adorarlo, a reconocerlo como Dios y Señor. Fíjense que a mí me llama la atención, como la Sagrada Escritura muestra ya en Éxodo capítulo 32, versículo 4 en adelante. Cuando el pueblo de Israel, en vez de adorar a Dios, adora a un becerro de oro. Hace un becerro de oro y lo adora. ¿Cuándo lo adora? Ustedes van a ver cuándo lo adora. Cuando lo reconocen como Dios. Ahí lo van a adorar. Y van a ver que cuando lo adoran, después, ¿qué hacen? Vamos a escucharlo. Él lo recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces, exclamaron, Israel, aquí están tus dioses. Eso es adorar. Reconocer que es Dios. Adoraron un becerro de oro. ¿Cómo sabemos que lo adoraron? Israel, aquí están tus dioses. Lo adoraron. Reconocieron que ese becerro era Dios. Y eso estaba prohibido. Eso es adorar. Y después que uno lo reconoce como Dios. Que te han sacado de Egipto. Se lo mostraron a Aarón y el que edificó el altar delante de la imagen. Y luego anunció, mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Como se cree que es Yahvé, se cree que es Dios, se hace una fiesta en su honor. Por eso nosotros decimos que la Eucaristía es una fiesta. Y es el culto más grande de adoración que podemos darle a Dios. Porque según la Biblia, cuando uno adora, primero se convence que es Dios. Y segundo, ofrece una fiesta en su honor. Por eso dice la Iglesia que la persona que no vaya a misa el domingo comete un pecado mortal. Porque no le está dando el culto de adoración a Dios. Que es hacer una fiesta en su honor. Así se adora. Se reconoce que es Dios. Y se le rinde una fiesta en su honor. Así adoraron. El pueblo de Israel adoró a un becerro de oro. Y nosotros no adoramos a un becerro de oro. Adoramos a Jesucristo, el Señor, en un pedazo de pan. Ahí lo adoramos. Reconocemos que Él es Dios. Lo adoramos. Y celebramos una fiesta en su honor, la Eucaristía. Lo adoramos. Ese es el culto de adoración. Ciertamente que nosotros, los católicos, adoramos a Jesucristo. En castellano, hacemos lo que dijo allá San Juan 20, 28. Lo que dijo Santo Tomás. Santo Tomás adoró a Jesucristo. Lo reconoció como Dios y Señor. Escuchemos como dice Juan 20, 28. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Cuando alguien reconoce a una persona, a un animal o a una cosa como Dios, lo está adorando. Santo Tomás adoró a Jesús. ¿Cree yo que Él es Dios? Y escuché la respuesta. Jesús replicó, crees porque me has visto. ¿Qué es lo que cree? Que Jesús es el Señor, que Él es Dios. Y Jesús le dice, crees. Ya creyó que Jesús es Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como Tomás, reconocerlo como Dios. Eso es creer. ¿Cree porque has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Nosotros los católicos no hemos visto a Jesús, pero creemos. Lo adoramos. Cuando vamos ante el Santísimo, creemos que Él está ahí. Sí, creemos que es Dios. No lo vemos, pero creemos por las palabras, promesas bellas de Jesús. Dichosos los que sin ver creen. Se lo traduzco en castellano. Dichosos los católicos que sin ver nada creen. Y por eso nosotros vamos al Santísimo. Lo adoramos creyendo que a Él está ahí. Y los protestantes dicen, esos católicos están locos. Pero Jesús dice, dichosos los católicos que sin ver creen. La diferencia es grande. A mí me importa un comino que los protestantes digan lo que sea. A mí me importa lo que diga el Señor. Dichosos ustedes que sin ver creen. Y esa promesa es para todos nosotros. Que reconocemos lo que hizo Tomás. Señor mío y Dios mío. Cuando usted y yo vamos al Santísimo, tenemos que hacer la misma profesión de fe de Tomás. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Hasta que usted y yo no tomemos conciencia. Y no seamos capaces de convencernos a nosotros mismos. Que Jesús es Dios. No lo estamos adorando. Es necesario cuando vayamos al Santísimo. Reconocerlo como Dios y Señor. Creer como dice la Biblia. Dichosos los que sin ver creen. Pues nosotros sin ver. Vamos a creer que ahí está Jesús. Y creer que es Dios. Entonces seremos dichosos. Esto es lo que según la Biblia es adorar. Algunos hermanos pueden llegar a decir. Pero adorar es arrodillarse. Porque es que en Mateo capítulo 4. Del versículo 9. En adelante por ahí. La Biblia dice que adorar es arrodillarse. Yo invito a estos hermanos que han dicho eso. Los invito. A que examinen conmigo este pasaje de la Escritura. Para que no engañen y se dejen engañar. Vamos a ver cómo es que dice la Sagrada Escritura. Pero Jesús le respondió. Dice la Escritura. El hombre. El hombre no vive solamente de pan. Usted está leyendo Mateo 4.4. Yo le dije Mateo 4.9. ¿No fue? Ahí mismo pero el 9. A ver cómo dice el 9. El 9. Y le dijo. Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Entonces ahí es donde los hermanos analizan. Ahí es donde los hermanos separados dicen. Arrodillarse es adorar. Porque el diablo le dijo a Jesús. Este. Todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Ve que arrodillarse es adorar. Vamos a examinar a ver si es verdad. Vamos a ver si arrodillarse es adorar. Si. Cómo lo interpretan los protestantes. Y cómo lo interpreta la Iglesia Católica este pasaje. Observe. El católico analiza todo lo que está sucediendo. No analiza solamente la palabra arrodillarse y listo. No. Analiza todo. El diablo primero recuerda la primera tentación. Le dice. ¿A que estas piedras se conviertan en pan? Jesús le dice. No solo de pan. Vive el hombre. El diablo le dice. Tírate de ahí porque está escrito. Jesús le dice. No tentarás al Señor tu Dios. Ahora el diablo le pone y le dice. Todo esto te daré. Si te arrodillas. Y me adoras. Protestante. Doctrina protestante. Arrodillarse es adorar. Porque ahí dice. Si te arrodillas. Ya me estás adorando. Ahí no dice. Si te arrodillas. Ya me estás adorando. Ahí dice. Si te arrodillas. Y me adoras. ¿Sí? Si te arrodillas. Y me adoras. Dos cosas está pidiendo. Una. Arrodillarse. Y dos. Adorarle. Para el protestante. Es lo mismo. Para el católico no. Para el católico. Una cosa es arrodillarse. Y otra cosa es adorar. Si analiza. Todo esto te daré. ¿Qué le estás diciendo? Que primero. Jesús tiene que reconocer. Que todas las cosas. Que le mostró. Dice que le mostró. Todos los. Vamos a ver. Lea un poquito más atrás. Para ver. Que es lo que le está diciendo. El versículo 6. O 7. 7. El 7. O desde el 8. Desde el 7. Jesús replicó. Dice. El 8. El 8. A continuación. Lo llevó el diablo. A un monte muy alto. Y le mostró. Todas las naciones del mundo. Observan. 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 Entonces. Vamos a ver. Que es lo que quiere el diablo. Le mostró. Todas las naciones del mundo. Con todas sus grandezas. Con todas sus grandezas. Y maravillas. Y maravillas. Y le dijo. Te daré todo esto. El diablo. Le está haciendo creer a Jesús Cristo. Que él es Dios. Quiere hacerle creer que él es Dios. ¿Cómo? Le está mostrando. Todas las naciones del mundo. Toda la grandeza. Todo el poder. Y le dice. Todo esto te daré. ¿Qué significa todo esto te daré? Esto me pertenece a mí. Yo soy el dueño. Cuando en realidad. El dueño no es Dios. Ahora. Si Jesucristo reconoce. Que todo eso es del diablo. Entonces lo reconoce como Dios. Y eso es adorar. Reconocerlo como Dios. Y como al reconocerlo. Que eso es de él. Y lo reconoce como Dios. Cae de rodillas delante de él. Pero. Reconociéndolo como Dios. Eso es adorar. El diablo le dice. Todo esto te daré. Si. Arrodillándote. Me adoras. Es decir. Si te pones de rodillas. Reconociéndome como Dios. O de otra manera. Reconociéndome. Como el dueño. Del universo. Dueño de todo lo creado. Entonces. Dice que no. Que él no lo reconoce como Dios. Escucha la respuesta. Si te da rodillas. Y me adoras. Jesús le dijo. Aléjate Satanás. Porque dice la escritura. Adorarás al Señor tu Dios. Entonces. Jesús responde. Solamente. Adorarás al Señor tu Dios. No está diciendo solamente. Arrodillate. Ante. Ante el Señor tu Dios. Dice. Solamente adorarás al Señor tu Dios. Es decir. Solamente vas a reconocer. Que Dios. Es el dueño del universo. Es el dueño de todas las cosas. Es el creador de todas las cosas. Solamente reconocerás. Que él es el poderoso. Tú no Satanás. Jesucristo no adoró a Satanás. No creyó que él era el dueño de todo. El poderoso. Y dijo. Está escrito. Adorarás. Únicamente al Señor tu Dios. En castellano. El único dueño. El hacedor de todas las cosas. El todopoderoso. Es solamente Dios. Entonces el protestante. Cree. Que aquí dice arrodillarse. Es adorar. No. Aquí está diciendo que cuando una persona. Se arrodilla ante alguien. Creyendo que es Dios. Eso sí. Se puede arrodillarse ante cualquier persona. O ante una imagen. Eso no hay ningún problema. Contale. Y usted no crea que es Dios. Si usted cree que es Dios. Eso sí es un gran problema. Porque entonces se está rindiendo ante él. Como si él fuera el todopoderoso. Eso sí es un gran problema. Y aunque no se arrodille. No hay ningún problema. Aunque no se arrodille. Lo está adorando. Porque está reconociendo. Dentro de su ser. Que él es Dios. Eso sí es un pecado. En todo caso. Observarán ustedes. Que los protestantes dicen. Que ellos adoran a Dios. Y no se arrodillan ante él. Ustedes ven que los protestantes. No se la pasan en el culto. Arrodillados. Pasan de pie. O sentados. Arrodillados. Más bien en la iglesia católica. Es donde nos arrodillamos. En el santo. En la hora de la consagración. Nos arrodillamos. Pero los protestantes. Están de pie. Están sentados. ¿Por qué no se arrodillan? Porque arrodillarse no es adorar. Es una mentira. Adorar es creer. Que es del todo poderoso. Le mostró. Todo. El universo. Le mostró. El poderío. Le mostró. Todos los pueblos. Toda la grandeza. Y dijo. Esto es mío. Te lo doy. Ahí lo está. Haciéndole creer. Que él es Dios. Jesús no lo reconoce como Dios. Dice no. Hay un solo Dios. Solamente adoradas al Señor. Tu Dios. No hay más Dios. Entonces. Eso es adorar. Para que. Aclaremos. Esta confusión. Que tienen los hermanos separados. ¿Por qué nosotros adoramos? ¿Y qué es adorar? Entonces. Si unimos este texto. Con San Juan. Capítulo 4. Versículos del 20 en adelante. Vamos a descubrir. Que la adoración. No es un simple arrodillarse. No es un simple besar. Como dicen los protestantes. Porque ellos. Adoran a Dios. No lo besan. Adoran a Dios. No le prenden velas. Adoran a Dios. No lo tocan. Eso es mentira. Eso no es adorar. Pero así engañan. A los ingenuos. A los ignorantes. Y repiten como loros. Y nunca. Es que. Nunca. Si algún hermano. Me separado. Me está escuchando. Con el respeto que merece. Con el corazón en la mano. Usted dice que tocar es adorar. ¿Por qué toca a sus hijos? ¿Por qué toca tantas cosas? A Dios no lo toca. No lo adoras. ¿Ve cómo te metieron? ¿Te cayeron las mentiras? Ve como Caluña. Dice. Besar es adorar. Y si ves una imagen. Estoy hablando. Usted besa a su esposa. A Dios no la besa. No lo besa. Ve la mentira. La mentira descarada. Y toda mentira. Viene de Satanás. Él es padre de toda mentira. Pero usted está convencido de eso. Porque su pastor se lo dijo. La ignorancia es atrevida. Y cómo juegan con la ignorancia de ustedes. Pero ahora. Aquí hay un sacerdote del Dios Altísimo. Que le va a mostrar. No con palabras mías de yo. Sino con las sagradas escrituras. Que esas cosas externas. De las que ustedes dicen. Que es adorar. Eso no es adorar. Lo va a escuchar. De labio de aquel. Que usted dice que es su señor. Ese. Jesús de Nazaret. Usted dice que él es su señor. Que ya lo reconoció como su señor. Que se entregó a él. Que ya se convirtió. Pues si él es su señor. Háganle caso a él. Fíjense que no le voy a hablar con palabras mías de yo. Fíjense que le voy a hablar con capítulos y versículos. Para que usted diga. Ah. Esto lo dijo mi señor. Ahora me rindo ante sus palabras. Si no se rinde ante las palabras del señor. Eres porque eres un soberbio. Eres un orgulloso. Y no sigues a Cristo. Sino a Cristóbal. O a Cristina. Necesitamos seguir a Cristo. Escuchemos como dice la Biblia en Juan 20. Que digo. Juan 4. 20. Y ustedes van a ver. Que adorar no es algo externo. Adorar es algo más allá. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios. Observan. La mujer le dice a Jesús. Nuestros padres vinieron a este cerro a adorar a Dios. Siga. Y ustedes los judíos. ¿No dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Estamos hablando de cosas externas. De cosas materiales. Nuestros padres adoran en este cerro. Ustedes los judíos. En Jerusalén. Están hablando de cosas materiales. Jerusalén. El templo de Jerusalén. El cerro allá. Y se piensa que es algo simplemente humano. Simple material. Algo externo. Si yo voy a ese templo de Jerusalén. Estoy adorando al Señor. Si yo voy allá a ese cerro. Ya estoy adorando al Señor. Es una actitud simplemente externa. Una actitud material. Y vamos a ver si en Jesucristo dice. Que esa actitud externa. De ir al templo. De ir al cerro. Eso ya es adorar. Vamos a ver si eso es verdad. Como los hermanos separados. Que dicen. Bueno. Si usted toca. Si usted besa. Algo externo. Eso es adorar. Vamos a ver si el maestro enseña. Que lo externo. Que lo humano. Que lo material. Es adorar. Vamos a ver. Jesús le dijo. Créeme mujer. Créeme mujer. Significa que hay personas que les cuesta creer. Llega la hora. En que ustedes adorarán al Padre. Pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Las cosas materiales. Las cosas externas. Ya no. Así no es. Ustedes. Los samaritanos. Adoran lo que no conocen. Ustedes adoran lo que no conocen. Aquel cerro. Que en este templo. No conocen. A Dios. No saben que Dios no es algo material. Que Dios es algo espiritual. No lo conocen. Y no saben que es adorar. Mientras que nosotros. Los judíos. Adoramos lo que conocemos. Ah. Mientras que nosotros adoramos lo que conocemos. Y vamos a ver. Que es lo que aquellos no conocían. Que Dios. Era espiritual. No algo material. Que se le adoraba. No de forma material. Sino de forma espiritual. Los protestantes todavía no lo conocen. Todavía creen que adorar es algo material. No. Es algo espiritual. Pongan cuidado. Escúchenlo. Escúchenlo. Porque la salvación. Viene de los judíos. Pero llega la hora. Y ya estamos en ella. En que los verdaderos adoradores. Subrayen la palabra. Verdaderos. Que en castellano significa que también hay falsos. Y usted puede ser un falso adorador. Los verdaderos adoradores. Los falsos. Eran como los maritanos. Que creían que adorar a Dios era algo externo. Ir al cerro. Ir al templo. Y ya estoy adorando al Señor. Algo externo. Algo físico. Algo material. Esos son los falsos. Los falsos adoradores. Ahora. Los verdaderos adoradores. Ahí queremos estar los católicos. Ese es el esfuerzo que hacemos los católicos. Esta es la doctrina de los católicos. Los verdaderos adoradores. Porque los falsos son los protestantes que dicen. Ustedes los católicos adoran las imágenes porque la tocan. Falso. Ustedes adoran las imágenes porque la besan. Falso. Ustedes adoran las imágenes porque la arrodillan. Falso. Ustedes adoran las imágenes porque la prenden vela. Falsos adoradores. Ni siquiera conocen. Los engañaron. Los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. De nuevo. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa. Los verdaderos adorarán al Padre en espíritu. Ya no es cosa de tocar. Ya no es cosa de besar. Ya no es cosa de arrodillarse. Ya no es cosa de prender vela. Ya no es cosas materiales. Como usted, su pastor, le ha engañado diciendo. Los católicos adoran porque prenden velas y arrodillan. Le besan. Le tocan. Estos son los falsos. Estos son los falsos adoradores. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Por eso los católicos decimos. Que tocar no es adorar. Porque adoramos en espíritu. Que besar no es adorar. Porque adoramos en espíritu. Que prender vela no es adorar. Porque adoramos en espíritu. Que arrodillarse no es adorar. Porque adoramos en espíritu. Lo dijo el Señor. No te pido que me creas a mí. Te pido simplemente con el corazón en la mano. Que agarre la Biblia suya de usted. Y si no está en la Biblia suya de usted. Este puede decir con toda firmeza y con toda seguridad. Este cura es un mentiroso. Pero si usted lo ve en su Biblia. Y no lo quiere aceptar. No lo quiere leer. No lo quiere gustar. No lo quiere creer. Mi respeto. Pero usted anda muy mal. Pero usted está muy descargado. Pero usted está en la ignorancia y en el error. Qué bonito fuera que los pastores evangélicos le predicaran a sus ovejas con la palabra del Señor. Con fundamento bíblico. Así como lo estoy haciendo yo. Católicos que me escuchan en cualquier parte del mundo. Nosotros pertenecemos a los verdaderos adoradores. Que adoramos en espíritu. Y aquel católico que no sabe eso. Cuando un protestante le dice. Usted adora la imagen porque la toca. Cuando no sabe. No es un verdadero adorador. Dice. Ay sí. Yo me meto en evangélico. Ahora me convierto. Se convierte ahora a un falso adorador. ¿Verdad? Está perdiendo el tiempo. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Y si es en espíritu. Nadie. Absolutamente nadie. Se puede dar cuenta si yo estoy adorando o no. La adoración es en espíritu. Que significa. Que solo Dios puede darse cuenta si yo estoy adorando o no. Yo puedo estar. De rodillas. Postrado. Y decir. Señor yo te adoro. Tú eres mi Dios. Y puedo estar pensando en la hija doña Trina. O no. Y eso no es adorar. Porque no lo estoy haciendo en espíritu. Ni tampoco lo estoy haciendo en verdad. Lo estoy haciendo para fingir. Para engañar. Y Dios examina. Y allá el pastor puede. Si usted está como evangélico adorando. Señor yo te adoro. Te alabo y te bendigo. Pero está pensando en la hija doña Trina. El pastor no se da cuenta. Porque la adoración es algo en espíritu y en verdad. Y usted. No lo está haciendo en espíritu. Se está engañando. Lo está haciendo en mentira. Ahora. Los católicos adoramos. Al Señor en espíritu y en verdad. Cuando estamos ante el Santísimo. Hacemos todo el esfuerzo de creer. Que Él es Dios. Y que está ahí. Si no hacemos eso. No lo estamos adorando. Es algo interno. De convencerme a mí mismo. Él es Dios. Está aquí. Él conmigo. Y yo con Él. Y comienzo a adorarlo. Que en castellano significa convencerme a mí mismo. Que Él es Dios y está conmigo. Que es el Todopoderoso. Que hizo el cielo y la tierra. Que no es Satanás. El dueño del universo. Sino es Dios. El Todopoderoso. El invisible. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. El que me hizo. El dueño de mi vida. Yo estoy delante de Él. Él conmigo. Y yo con Él. Al convencerme de eso. Yo estoy adorando a Dios. Hasta que yo no me convenzco. De eso yo no adoro a Dios. Y tengo que convencerme en espíritu y en verdad. Yo mismo. Nadie lo puede evaluar. El cura no lo puede evaluar. Mi esposa no lo puede evaluar. Mi esposo. Mi hijo no lo puede evaluar. No. Eso solamente es Dios y yo. Es algo espiritual. Algo dentro de mi ser. Por eso. Nosotros. Los atletes. Podemos decirle al pueblo. Que es orar. Pero no podemos evaluar. Si está orando a Dios o no. No podemos medir. El grado de adoración que tiene esa persona con Dios. Es decir. El convencimiento. De que Jesús es Dios y está ahí. Eso no lo podemos evaluar. Le damos todas las herramientas. Pero llega un momento donde ya no podemos más. Cuando ya pasa espíritu y en verdad. Ya nosotros no nos damos cuenta. Solamente lo dejamos a conciencia de la persona. Y cada persona debe tener conciencia. Si verdaderamente adora o no adora al Señor. ¿Qué está haciendo ahí? Usted dice. Usted va a misa. Ajá. Usted va a misa. ¿Y qué hace durante la misa? Mandar mensajes. Atender llamadas. Pensar en el trabajo. Pensar en los hijos. Pensar en la casa. Usted pasó toda la misa y no adoró a Dios. Ahora. Cuando usted va a la misa. Y usted está centrado. En primer lugar. Cree que es Dios. Que está allí con usted. Usted con él. Y usted vive esa fiesta. Celebra una fiesta en honor del Señor. En honor de Yahvé. Entonces usted está adorando. Porque no solamente lo reconoce como Dios. Sino que de una vez. Le está ofreciendo el culto. De adoración. Una fiesta en su honor. Un sacrificio de comunión. Ofrecen al Señor. Y eso es adorar. Nosotros los católicos. Orgullosamente. Felizmente. Felizmente. Estamos dando al Señor. El culto verdadero. De adoración. Donde se le reconoce como Dios. Donde se le adora como Dios. Y el católico debe asumir. Esa responsabilidad. Ha llegado el momento. En que los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu. Y en verdad. Escuchen lo que sigue. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre. Tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu. Escuchen. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y los que lo adoran no deben adorarlo de rodillas. Con la cabeza para abajo y las patas para arriba. O eso no importa. Lo importante no es lo externo. Lo importante es lo interno. Es adorarlo en espíritu. Eso es lo que no importa. Porque Dios es espíritu. Entonces yo tengo que reconocer. ¿Qué significa? Para adorar a Dios. Yo tengo que reconocer que Dios es espíritu. En primer lugar. Que no lo puedo ver. Segundo lugar. Que está en todas partes. Es espíritu. Pero que yo creo que Él es Dios. San Acustín decía que el mejor concepto que podemos tener de Dios. Es saber que no puede ser abarcado por nuestra mente. Porque es más grande que nuestra mente. Entonces cuando yo voy a adorar a Dios. No debo tener una idea de Dios. No debo tener una imagen de Dios. Dios no es una idea. Dios no es una imagen. Solamente tengo que creer que Él existe. Y está ahí. Que Él me mira. Y yo lo miro. Que es el creador del universo. Él está conmigo. Y yo con Él. Ahí. Si yo paso una hora. Asimilando esa realidad. Que Dios es espíritu. Pero que está ahí conmigo. Y yo con Él. Y que es el todopoderoso. Que Satanás no es el dueño de todo. Que Satanás no es el que manda. El que manda es Dios. Yo lo estoy adorando en espíritu y en verdad. Y pasé una hora de adoración. O dos horas de adoración. El tiempo que usted pase concentrado. Convenciéndose a sí mismo que Dios existe y está ahí. Que es el todopoderoso. Ese tiempo es tiempo de adoración. Usted pasó una hora, dos horas adorando al Señor. Si no hizo eso. Usted pasó dos horas, una hora, lo que sea. Haciéndolo. Llámenle como se quiera. Pero no se llama adoración. Si no hay un convencimiento que Él es Dios y está ahí. No hay adoración. Debo convencerme. Debo estar ciento por ciento convencido que Él está allí. Por tanto, cuando nosotros vamos a adorar al Santísimo, debemos nosotros hacer un ejercicio. Allí, por ejemplo, hay personas que dicen, voy a adorar al Santísimo. Y van a rezar el Rosario, van a leer libros, van a leer la Biblia, van a hablar, van a hacer. Está bien. Entonces, llame las cosas por su nombre. No diga, voy a adorarlo. Voy a hacer una hora santa. Eso es distinto. Tenemos que saber distinguir entre hora santa y adoración al Santísimo. La mayoría de parroquias tienen la hora santa, pero no tienen adoración al Santísimo. Se necesita la hora santa, pero también se necesita la adoración al Santísimo. La hora santa es una hora donde usted hace lo que usted quiera. Reza el Rosario, lee la Biblia, canta, danza, grita, lee, lo que usted quiera. Esa hora santa. A usted la consagra allí y hace lo que usted quiera. Pero, si es una hora de adoración, entonces las cosas cambian. Debe tener presente qué es lo que usted va a hacer. Si va una hora de adoración, entonces usted no debe estar rezando el Rosario. No, porque eso es para la hora santa. Usted no debe estar leyendo un libro. Eso es para la hora santa. Usted no debe estar leyendo la Biblia. Eso es para la hora santa. Usted debe estar con Dios, que es Espíritu, su Espíritu, unirse al Espíritu de Dios, al punto que decía Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es una relación espiritual entre Él y yo. No, es un abandonarme en las manos del Señor. Yo quiero que ustedes vean cómo lo dice el salmista. El salmista, Salmo 95, o 94 entre paréntesis 95, o 95 entre paréntesis 94, es al revés. Ustedes verán que ese es el salmo que la iglesia le dice a los sacerdotes que todos los días deben orar. Porque es un salmo de adoración. Es un salmo que nos indica cómo se adora a Dios y nos va llevando cómo es que debe ser la adoración. Y aquí están los pasos de la adoración. Si ustedes quieren adorar al Santísimo y de verdad quieren hacerlo, déjense guiar por estos pasos del salmista. El salmista tiene la experiencia de adorar a Dios. Y él nos hace primero la invitación para hacerlo. Y después nos dice cómo hacerlo. Vamos a escuchar. Vengan alegres, demos vivas al Señor. Vengan, vengan. La invitación es vengan, vengan. Vamos. Vengan significa dejen lo que están haciendo. Aléjense de todo y vengan. Aparten un tiempo para el Señor. Aparten un momento para Él. Aparten un lugar para Él. Vengan, vengan, vengan. Dejen lo que están haciendo. En primer lugar, para usted adorar a Dios, lo primero que tienen que hacer es dejar lo que está haciendo. Este tiempo es para Dios. Así como le dedico tiempo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos, a mi trabajo. Este tiempo es para Dios. Entonces dicen el salmista, vengan. Despréndense de eso. Aléjense de eso. Vengan. Vamos a cantar vivas al Señor. Vamos a darle la alabanza al Señor. Vengan, vamos a hacerlo. Vengan alegres, demos vivas al Señor. Y tenemos que hacerlo alegre, con alegría, con gozo. Porque vamos a darle vivas al Señor. Siga. Aclamemos a la roca que nos salva. Partamos a su encuentro dando gracias. Aclamemos a la roca que nos salva. En primer lugar, dos cosas tenemos que tener presente. Ya decíamos primero, vengan. Y segundo, tengo que tomar conciencia. Venga, cantemos vivas al Señor. En castellano significa que yo tengo que saber delante de quién voy a estar. Cantemos vivas. ¿A quién? Al Señor. Que cuando yo tomo el tiempo para Dios, yo debo saber ante quién voy a estar. No puedo adorar a Dios sin saber ante quién voy a estar. Lo primero que yo llego a una iglesia, cuando yo voy a hacer oración, antes de cualquier cosa, yo tengo que tomar conciencia delante de quién estoy. Oye, ¿a quién le voy a hablar? ¿Con quién me voy a comunicar? ¿Con Dios? ¿Con mi Señor? ¿Con mi roca salvadora? ¿Con mi roca de salvación? Oye, con Él es que me quiero comunicar. ¿Debo tomar conciencia con quién? No es que llego a rezar, llego a orar, llego a lo que sea, y ni sé qué estoy haciendo ni para qué. Partamos a su encuentro, dando gracias. Partamos a su encuentro. Entonces, ¿debo tomar conciencia de qué voy a hacer yo? Voy a ir al encuentro con el Señor. Dese en cuenta que hasta ahora está preparando la mente y el corazón para adorar a Dios. Vengan, cantemos víboras al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Entonces, nos está diciendo qué tenemos que hacer. Es una preparación. Repita lo último. Partamos a su encuentro. Es una preparación. Voy al encuentro con Él. Él conmigo, yo con Él. De ahí brota la alegría, de ahí brota el gozo. Yo voy a estar con Él. Dando gracias, aclamémosle con cántico. Ah, entonces aquí nos dice cómo puedo yo comenzar este rato de adoración. Puedo comenzar mirando su grandeza, sabiendo quién es Él y dándole gracias. Aclamándolo con canto. Incluso puedo comenzar a través de un canto. Una alabanza. Puedo comenzar. Ese es el comienzo. Aquí está mostrando cómo se puede comenzar. Ese es el comienzo. Es introducirme. Es ambientar. Es poner todo, todo lo necesario para llegar a ese encuentro con el Señor. Y dice entonces, yo vengo a darle gracias. Reconozco que Él es Dios. Y puedo comenzar mi adoración al Santísimo dándole gracias porque estoy aquí aclamándolo con canto. Puedo dejarme llevar por un canto. Pero no debo hacer todo el tiempo de adoración. No es eso. No es lo primero que tengo que hacer. Es el ambientar. Es el poner las bases de lo que es la adoración. Y luego, pues el Señor es un Dios grande. Luego, tengo que tomar conciencia que Él es el Dios grande. El Todopoderoso. Ya ahí, ya le di gracias. Ya le canté. Ya le lavé. Ahora yo voy a tomar conciencia de que Él es el Dios grande. Primero, que es Dios. Y segundo, que es el grande. Entonces, alabo. Ya comienzo yo. Ya dejé los cantos y comienzo ya a mirar su grandeza. Un Dios grande. Tomo conciencia. Estoy delante de Dios. ¿Cuál Dios? El que hizo el cielo. ¡Qué grande! Hizo el sol. ¡Qué maravilloso! Hizo la luna. Hizo las estrellas. Hizo la tierra. Los ríos. Los mares. ¡Oh, qué grande eres! Entonces, es cuando yo comienzo a ver que estoy delante de Dios. ¿Pero qué Dios? El Dios grande. ¿Cómo sé que es el grande? Porque no hay nadie que haga un sol como Él. Nadie que haya una tierra como Él. Nadie que haya unos ríos como Él. Unos mares como Él. Un ser humano. Unos animales como Él. Ah, entonces estoy delante del que todo lo puede. Esto me va llevando a mí, ¿a qué? Primero, a querer estar con Él. Abandonarme en sus manos. Segundo, a la entrega total. Al abandono total. Es lo que se llama la oración de quietud. Oración de entrega. Oración de silencio. Donde yo reconozco. Su poderío y me rindo a sus pies. Me rindo a sus pies. Adorándolo. Mirando mi miseria, mi pequeñez. Y mirando su grandeza y su poder. Me rindo. Me humillo delante de Él. Reconociéndole como Dios y Señor el Poderoso. Ahí debo llegar. Y entonces, ese rato ya más de adoración. Ahí me extasío. Con ese poderoso. Me extasío. No estoy delante de cualquier persona. Estoy delante del Rey de Reyes. Señor de señores. Eso hace que fluya dentro de mí una alegría, un gozo, una felicidad, una paz, una seguridad. Donde Él es, entonces, pasa a ser mi guardián, mi roca firme. Él pasa a ser mi protector, mi amigo, mi Dios y Señor. Entonces, estoy lleno de paz, lleno de gozo, lleno de alegría. Lo demás es cuento. Lo demás es basura. Lo demás no me importa. Estoy con el que todo lo puede. Estoy adorándolo. Ahora, eso no se logra de hoy para mañana. Pero es el ejercicio. Yo le estoy explicando el ejercicio que hay que hacer para adorar al Santísimo. Para adorarlo. El que quiera. Que no quiera no hay ningún problema. Pero yo le estoy explicando cómo hacer para llegar a ese encuentro con el Señor. Siga. Un Rey grande por encima de todos los dioses. Es un Dios grande. Un Rey por encima de todos los dioses. ¿Por qué la Biblia nos dice que tenemos que pensar eso? Para sentirme orgulloso. Para sentirme emocionado. Oye, cuando uno mira a una persona y está cerca, siente emoción. Ahora, si es acerca del Rey de Reyes, del Todopoderoso, qué emoción más grande. Deje que brote esa emoción. Y si le dan ganas de llorar, llora. Si se emociona, disfruta esa emoción que dice San Agustín. Eso es como un caramelito, una galosina que Dios le da para que usted lo disfrute. Bueno, pues disfrútenlo. No corten esa emoción si viene. Y si no viene, tranquilo. No se mate la cabeza en buscarlo. Deja que Dios se lo dé. Y punto. En su mano están las bases de la tierra, y son suyas las cumbres de los montes. Sigue admirando su poder. Sigue mirando su grandeza. Delante de quien está. Suyo es el mar. Él fue quien lo creó. Y la tierra firme que formaron sus manos. Eso nos da seguridad, paz, alegría, gozo. Eso nos llena a plenitud. Entremos, agachémonos. Ahí está. Escuche, escuche. Cuando ya miramos toda su grandeza, otra vez. Entremos. Entremos. No tengan miedo de entrar. No tengan miedo de ir mal adentro. No tengan miedo de meterse profundo. Entrégate total. Entremos en el misterio de Dios. Entremos en la eternidad de Dios. Entremos en la intimidad con Dios. Entremos en el corazón de Dios. Entremos en la unión espiritual con Dios. Entremos. Demos el paso. No pongamos ahora, quita el miedo. No tengan temor. Es el Señor. Es el Todopoderoso. Entremos. Agachémonos. Agachaditos. No mirándonos, creyéndonos más que Dios. Agachados. Ya hemos visto su poder. Hemos visto nuestra miseria. Entonces nos agachamos. Él es el Todopoderoso. Nos amilanamos. Nos sentimos pequeñitos delante de Él. Postrémonos. Postrémonos. Esto se llama entrega. Te reconozco como mi Dios. Me entrego. Me postro. Postrado es tirarse al suelo completamente. Hágase tu voluntad. Como Jesús decía en el Padre Nuestro. Porque Jesús dice en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Es una entrega total. Es un postrarse espiritualmente entre el Señor. Entrego total. Te entrego mis hijos. Te entrego mi familia. Te entrego mis problemas. Mis tristezas. Mis miserias. Mis pecados. Te entrego todo. Todo. No me preocupa nada. No pienso en nada. Todo esto te lo entrego. Te lo entrego. Entro y te entrego todo. Todo. Tú eres el dueño de todo. Haz tu voluntad en mí. Hágase tu voluntad. Lo que tú quieras. Yo lo acepto. Entonces me desprendo. Salgo de mi yo. Y entro en el tú. Entonces comienzo a tener esa intimidad con Dios. Y le entrego a Él todo. Me abandono. Lo que se llama oración de abandono. Oración de entrega. Oración de silencio. Aprovecho. Todo esto debe ser en silencio. Si no hay silencio. No podemos llegar a esto. Debe haber silencio exterior y silencio interior. Y debo recordarles que el silencio. De por sí. Aunque usted no logre concentrarse. Porque el diablo va a luchar para que usted no se concentre. Y cuando usted se está concentrando. Le viene un pensamiento malo. Y si no le viene un pensamiento bueno. O si no le viene alguien a perturbarle. Todos son perturbaciones satánicas. Usted tiene que cortar con todo eso. Pero ya. Cuando usted comienza a guardar silencio. Ya es oración. Ya es el paso para seguir. La oración. El silencio. Por silencio en sí. Cuando usted ya guarda silencio exterior. Y guarda silencio interior. Ya es. Un entrar en oración. Aun cuando no haya logrado la profundidad. Pero ya es el primer paso. Ya es abrir las puertas para lograr. Entrar con el Señor. En ese encuentro con Él. De rodillas. Ante el Señor que nos creó. Entonces nos tenemos que abandonar. Postrarnos. Arrodillarnos. Ante el Señor que nos creó. Él es el creador. Yo soy la criatura. Él es grande. Santo y poderoso. Yo soy pequeño. Y pecador. No sirvo para nada. Pero estoy en sus manos. Pues Él es nuestro Dios. Y nosotros el pueblo que Él pastorea. Ahí entonces está. Él es mi Dios. Y yo soy su pueblo. Él se preocupa por mí. Yo estoy con Él. Y Él está conmigo. El rebaño bajo su mano. Ah, entonces reconozco que yo soy parte de su rebaño. Y que Él es el que me gobierna. Entonces no me preocupo por el mañana. Él se preocupa por mí. Él es el que gobierna. No me preocupo por los enemigos. Él es el que manda. Él es el que me defiende. No me preocupo porque me calunien. Porque me insulten. Porque me humillen. Porque me desprecen. No me preocupo porque me botaron de trabajo. No me preocupo porque se me murió mi madre. Porque se murió mi hijo. No me importa. Él es el que todo lo puede. Él es el que todo lo sabe. No entiendo nada. Hágase tu voluntad. Yo me abandono en tus manos. Ojalá pudieran hoy oír su voz. Y ahí estando con Él. ¿A dónde debo llegar? En guardar silencio. Y aprender a escuchar su voz. Entonces ahí ya pasa. A otro estado. Ya no hablo. En la verdadera adoración. Yo tengo que llegar a escuchar su voz. Y para escuchar su voz. Yo tengo que callarme la boca. Por eso el silencio. Es el condimento número uno. Especial. Para la oración de adoración. Guardo silencio. Hasta llegar. A escuchar su voz. Porque Dios habla en el silencio. Como María. La hermana de Marta. A los pies del Señor. Escuchándole. Y Marta. Preocupada. Pensando en muchas cosas. Y Jesús le dice. Marta. Muchas cosas te preocupan. Una sola necesaria. María escogió la mejor parte. Cuando vamos a la adoración. Estamos como Marta. Preocupados en muchas cosas. Y nos impide entrar. En sintonía con el Señor. Escuchar su voz. Eso tenemos. Ahí tenemos que llegar. A como María. La hermana de Marta. A estar a los pies del Señor. Haciendo nada. Perdiendo el tiempo. Entre comillas. Olvidándonos de todo. Hasta que yo no me abandone. No abandone todas las cosas. No me despreocupe. Como María. Hasta que yo no deje de ser Marta. Preocupado en tantas cosas. No puedo entrar en la adoración al Señor. No puedo. Por eso lo primero que tengo que hacer es. Dejar de ser Marta. Pasar a ser María. A los pies del Señor. Escuchando su palabra. Entonces ya no hablo. Ya no pido. Ya no digo nada. Ya guardo silencio. Él conmigo. Yo con él. ¿Qué me dice? Dentro de mi corazón. Y ese que me dice. No es como los protestantes. A ver qué palabra me llega a la cabeza. Para decir que eso me lo inspiró Dios. No. Así no es. Es simplemente. No hablar. Y con no hablar. Con guardar silencio. Ya estoy escuchando la voz del Señor. Aun cuando no escuche nada en mi mente. Aunque no escuche que me diga. Petronilo. Haz tal cosa. Pánfilo. Deja de hacer tal cosa. No, no, no. Así no es que habla Dios. Así es que los protestantes piensan que Dios habla. Pero así no habla Dios. Dios habla eso en el silencio. Cuando usted se queda allí en el silencio. Y no escucha palabras ninguna. Solamente. Él está contigo y tú con él. Ahí Dios le va hablando. Las palabras de Dios en el silencio. Las palabras de Dios en el silencio. Y él va hablando sin escuchar palabras. Usted. Sin escuchar sonidos. Es que yo escuché una voz que me dijo. Quítalo, quítalo. Eso es protestante. Eso es satánico. Quita eso, quita eso. Deja simplemente que sea Dios que está contigo y tú con él. El silencio es la voz de Dios. Dios habla en el silencio. Ahí habla Dios. En castellano significa que usted ahí no escuchó nada. Pero guardó silencio. Y después que usted ya se va. Su mente y su corazón asimiló algo. En su vida sucedió algo. Su vida fue transformada. Y no sabe cómo. La voz del Señor le habló al corazón. La voz del Señor le habló al espíritu. No a la mente. No al pensamiento. Ese es error del protestante. El cristiano católico sabe que Dios no habla a la mente de esa manera. Sabe que Dios habla en el corazón. Que Dios habla al espíritu. En castellano, que de ahí usted sale transformado. Y odiaba a una persona. Y siente ya que puede hablarle. Dios le habló. ¿Qué le dijo? No se trata de qué le dijo en la mente, tonto. Se trata de que le cambió el corazón. Ahora puede hablarle a esa persona. Me habló. Me dijo que le hablara. A esa persona. Pero no me lo dijo con palabras. Me lo puso en el corazón. Ya puedo hacerlo. Que yo vivía esto. Y ya Dios me dice. No. ¿Por qué? Porque ya me está invitando a hacerlo de otra manera. Me da la fuerza. Me inspira. Me mueve. Me lleva. Así habla a Dios. No es un hablar a la mente. No es un pensamiento que me llegue. No es así que habla Dios. En la oración de adoración. A lo mejor cuando se está leyendo la Biblia puede ser. Pero cuando usted está en adoración. De adoración. Así no. Es el silencio. Sigue. No endurezcan sus corazones. Como en Marivá. No endurezcan su corazón. Ya Dios va a actuar en el corazón. ¿Ve que va a hablar en el corazón? No va a hablar en la mente. Ah, pero ¿qué hay que hacer? No endurecer el corazón. Ya después de ahí. Yo tengo que salir con un corazón de carne. Dócil. Porque Él me va a hablar en el corazón. Y no debo endurecerlo. Es que yo fui así. Y es que yo toda la vida he sido así. Y yo seguiré siendo así. No, 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 no. Ya. No endurezca el corazón. Ya sea dócil el Señor. No endurezcan sus corazones como en Marivá. Como el día de Masá en el desierto. Allí me desafiaron sus padres y me tentaron, aunque veían mis obras. Entonces aquí en castellano está diciendo que muchas personas no han hecho caso a la inspiración divina de Dios en el corazón. Y despreciaron, a pesar de que habían visto cómo Dios actúa. Cuarenta años me disgustó esa gente y yo dije, son un pueblo que siempre se escapa, que no han conocido mis caminos. Por eso en mi cólera juré, jamás entrarán en mi reposo. Si no llegamos a esa, diríamos, si no llegamos a esa etapa, si no llegamos a ese momento, entonces no podemos darle a Dios el culto de oración que debería ser. Entonces no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Entonces somos como aquellos que en Marivá, que no entraron en su descanso. Hemos perdido el tiempo. Por eso, hermanos queridos, yo les invito a que adoremos al Señor en la hostia consagrada. Y le invito a los hermanos sacerdotes. Una iglesia donde no se haga adoración al Santísimo es una iglesia muerta. Hermanos sacerdotes, si quieren hagan la prueba. ¿Ve que su parroquia está muerta? Ah, lleve a la gente a adorar al Santísimo. Segundo, lleve a la gente a leer la palabra del Señor. Llévela a gustar la palabra del Señor. Y verá usted que si conjuga la adoración al Santísimo y el gustar la palabra de Dios, y encima de eso, bueno, el gustar la palabra de Dios y hacer oración, lleva a lo que es la Eucaristía, a vivirla con fe. Y luego, usted le dedica tiempo al sacramento de la confesión, y tendrá usted la mejor parroquia del mundo. La tendrá, porque será el Santísimo, será Dios mismo, quien va transformando la mente y el corazón, y a través de su palabra va alumbrando el camino, y a través de la confesión va quitando el mugre, va limpiando, purificando, y a través de la Eucaristía va celebrando lo que se cree. Ahí, ningún católico se le sale a usted si vive eso. Ahí los católicos vivirán firmemente, y se acabarán los protestantes. Entonces, verán, señores, al diablo pasar trabajo. Pero, hermano sacerdote, estás muy preocupado en los sacramentos, en las quehaceres como Marta, y se ha olvidado de que debe ser como María. ¿Saben qué, hermano sacerdote? Si nos preocupamos solo por los sacramentos, somos como en la sociedad, somos simplemente un gremio más, somos como los doctores, como los abogados que tienen su trabajo, pero oficina, somos administradores, simples administradores allí, físicos, materiales, mundanos. Entonces, administramos los sacramentos, y punto. Y entonces nuestra iglesia estará vacía. Entonces nuestra iglesia estará muerta. Entonces nuestra iglesia estará dormida. Entonces nos lamentaremos y vemos, ¿qué estará pasando en la comunidad? ¿Y por qué los protestantes agarran tanta fuerza? Revise, revise, revise. Revíselo. Y si lo reto, hermano sacerdote que me está escuchando, lo reto. Si creen que es mentira, lo reto. Hagan la adoración al Santísimo con los fieles. Ayúdenle a gustar la palabra de Dios. Así ellos entenderán lo que es la Eucaristía y lo vivirán. Y le harán culto al Señor como debe ser. Y dedíquense a confesar. Tendrá la parroquia más viva, más espiritual del mundo. Del mundo. Es la prueba. Y verá. Y los laicos que quieran crecer en la vida espiritual, dedíquenle tiempo a la oración, a la oración al Santísimo, a la lectura de la palabra. Vivan la Eucaristía como debe ser. Y no abandonen el sacramento de la confesión. Y ustedes podrán ser santos. No importan los demás. Si los demás no quieren, es el problema de ellos. Pero ustedes podrán ser santos. No hay otro camino. Si hubiese otro camino, yo les podría decir, este es otro camino. Pero no. Este es el único camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. No hay más. Uno solo. Yo soy el camino. A la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y no olviden los sacerdotes que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si ustedes comienzan a construir y a construir como albañiles, pero no dejan al Señor actuar, en vano se cansan sacerdotes. Y terminarán cansados. Y terminarán diciendo, toda una vida cansado, agotado, solitario, perdí el tiempo y ahora me dirán al abandono como un desecho de la sociedad. Así. Pero si vivimos como el Señor manda y le dedicamos tiempo al Señor, oh, las cosas cambian. Las cosas cambian. Y esto no solamente para los laicos. Sacerdote. La iglesia nos manda a leer la liturgia, a rezar, a orar con la liturgia. Y eso es bueno. Pero la liturgia es una oración que me manda la iglesia y una oración comunitaria universal. Por el mundo. Pero debemos tener nuestra oración personal. Esa es la universal. Esa es por los fieles. Eso es por la iglesia. Eso es por los enemigos. Eso es por los amigos. Eso es por los colaboradores. Por los que nos ayudan. Por los que se han ido. Por todo eso. Pero la oración personal de llenarnos de Dios y de encuentro con el Señor. Hermanos sacerdotes, si me estás escuchando. Recupera tu oración personal. La suya de usted con Dios. El encuentro personal de tu a tu. El llenarse de Dios. Y verás cómo tendrás fuerza. Cómo seguir adelante. Y cómo podrás ayudar a muchas personas. Y serás como un árbol plantado a la orilla del río. Sus ramas estarán verdes siempre. Y nunca se marchitará. Y además dará fruto a su debido tiempo. Bueno, a ver. Tiene otra preguntita, Tony. Porque es que me inspiré, Tony. Sí, no. No, ya con todo esto que dijo, padre. Ya me agarró varias preguntas ahí. Ya las metió todas. ¿Ah, sí? Sí, como la del... Si se tiene que rezar el rosario. Ya dijo. Era una de las preguntas que tenía. El rosario sí se debe rezar. Pero no en la hora de adoración. Puede ser si es una hora santa. Ah, es otra cosa. Y la otra también es este... Que decía que debemos de hacer todo en silencio. Sin ningún ruido. También como dijo que no teníamos que leer la Biblia. O estar haciendo esas cosas. También es otra de las preguntas que tenía. Y también... La otra cosa que quería preguntarle. Todo lo que explicó está muy bien. Pero a mí me quedó una duda. A lo mejor tu hermano que no escucha le queda una duda. De que me diera un ejemplo más o menos de... Cuando yo llego ahí. Bueno, mi práctica que llego yo ahí. Enfrente del Santísimo. Doblo mis dos rodillas. Me presento ante Jesús. Y luego ya pues me... O sea, lo ponen en unas sillas enfrente. Y paso del otro lado. Y ya me vuelvo a hincar. Me postro con mi frente y mi nariz en el suelo. Y yo me acuerdo una vez que usted dijo a unos seminaristas en Colombia. Se me hace que les dijo. Porque usted dijo que a lo mejor van y se duermen. Les da sueño. Dijo para que no se duerman. Póstrense completamente tirados en el suelo con las manos abiertas y con la cara en el piso, en el suelo. Y así no les va a dar sueño. Yo ya probé eso. Y la verdad que fue una experiencia muy grande. No podía pensar en nada que me extrajera. Nomás me estaba pensando solamente en Dios. En lo que es Jesús. Nada más. Pero le digo. Un ejemplo que yo quiero es que me diga. Si puede usted con palabras decirme. Como decir. Yo llego ahí y voy a empezar a alabar a Dios. O a como me comunico con Dios. Una palabra que dices. Pues te alabo. Te bendecimos. Te adoramos. O algo que me diga usted. Como un ejemplo de como llegaría uno ahí. Para empezar a adorar a Jesús. Y luego después de eso. Como dice usted. Silencio. Todo es silencio. Y pensar nada más que él es el grande. El que hizo todo. No sé si pueda. El salmista. Lo último. El salmista decía. Entremos en su presencia dándole gracias. Usted puede entrar en su presencia dándole gracias. Lo que no sé que le dio. Y comienza a darle gracias por lo que usted quiera. Pero no va a pasar todo el tiempo en eso. Sino es el entrar. Es la entrada. Oh señor. Nos encontramos. Qué maravilla. Como usted saluda a una persona. Oh. ¿Cómo está? Qué maravilla. Gracias por el pan que me mandó. Gracias por esto. Usted le da gracias. ¿Verdad? Y también admiro lo que hizo. ¿Se acuerda? Lo que hizo allá. Lo que hizo allá. Admiro. ¿Ve? Entonces eso es la entrada. Cuando yo le doy gracias al Señor. Y admiro su grandeza. Eso se llama alabar. Alabar. Admiro su grandeza. Y lo puedo hacer incluso con un canto. Pero eso es la introducción. Ese es como el yo ir ambientando. Eso es ambientarme. Saber delante de quién estoy. Darle las gracias. Alabarlo. Bendecirlo. Las palabras. Lo que usted en ese momento. Quiera. Hoy le quiere dar gracias. A lo mejor por sus hijos. Mañana a lo mejor le quiere dar gracias. Por su trabajo. Porque le fue bien. O gracias. Porque casi se matan en el carro. Y gracias a Dios. Uy gracias Señor. Casi me estrello. No me estrelle. O sea. Depende de lo que tenga. O sea. Acaba de confesar. Gracias Señor. Me has perdonado. O sea. Depende. De cómo tenga la situación. Usted entra dándole gracias. Aclamándolo con canto. Entonces. Esto lo va llevando. Y puede decir. Ciertamente. Entrar en esa sintonía con él. Con una frase. O si en misma. O una canción. Lo puede ir llevando en silencio. A través. Repitiéndolo en su mente. Por ejemplo. Señor. Yo te alabo. A mí hay una que me gusta. Por ejemplo. Cuando. Esto lo enseña la iglesia. En la liturgia. Para nosotros los sacerdotes. Dios mío. Ven en mi auxilio. Señor. Date prisa en socorrerme. Eso me encanta. A mí. Lo disfruto. Como usted no tiene idea. Dios mío. Ven en mi auxilio. Señor. Date prisa en socorrerme. En la mañana. Hay una que me encanta. Dice. Oh Dios. Tú eres mi Dios. Por tri madrugo. Oh Dios. Tú eres mi Dios. Por tri madrugo. Mi alma está sediente de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca. Acostada sin agua. Como te contemplaban en santuario. Viendo tu gloria y tu fuerza. Tu gracia vale más que la vida. Te la verán mis labios. Entonces usted. Cualquier frase. Le puede llevar. Oh. Simplemente. Señor. Lléname de tu espíritu. Señor. Qué grande y admirable son tus obras. Qué grande eres tú. Señor. Cualquier frase. Usted puede ir llevándolo. Pero la va reduciendo. Hasta callar. Señor. Qué grande eres. Señor. Qué grande eres. Y cada día va distanciando más. Hasta llegar a callarse la boca. Cualquier frase. Que le lleve. A gustar ese encuentro con el Señor. Que sea una vía para el encuentro con el Señor. Cómo introducirse con el Señor. Lo puede ir llevando en eso. Y esa frase. Tiene que callar. Esa frase tiene que. Distanciarla. Hasta que ya guarde silencio total. Y ya sea de tú a tú. Que sea el Espíritu de Dios con su espíritu. Y ahora. ¿Cuál es la actitud ante el Santísimo? Se llama. La virtud de la piedad. Piedad es respeto por Dios. Y por las cosas de Dios. Pues si hay que tener. Respeto por las cosas de Dios. Más por Dios. Por eso la iglesia recomienda. Que cuando uno entra. La iglesia debe ejercer. La virtud de la piedad. Respeto por Dios. Si yo estoy convencido. Que allá está el Santísimo. Entonces yo veo. Por eso hay una lucecita en la iglesia. Que dice. Indica. Aquí está Jesús. Y está vivo. Entonces. Al entrar en la iglesia. Yo tengo que doblar la rodilla delante de él. La iglesia dice. También puede hacer la venia. También puede hacerse la cruz. Todas son muestras de respeto. Si usted se hace la cruz. Es muestra de respeto hacia el Señor. Si usted hace la venia. Es muestra de respeto hacia el Señor. Si usted hace la. La genuflexión. Que es doblar la rodilla. Es muestra de respeto hacia él. Pero ojo. Si usted hace solamente la cruz. Pues es una muestra de respeto. Pero no tan grande. Como la venia. Y si usted hace la venia. Es una muestra de respeto. Es la virtud de la piedad. Pero no tan grande. Como doblar la rodilla delante de él. O sea. Depende de. 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 De cómo quiera crecer usted. En la virtud de la piedad. Si usted quiere crecer bastante. Usted no se va a conformar. Con solamente hacerse la cruz. Porque usted quiere crecer. En la virtud de la piedad. Es decir. Yo estoy convencido. Que debo respetar al Señor. Y la muestra más grande. De respeto. Para mí. No para los demás. Que me importa. Hablo de. Tiene que ser una convicción. Aquí se trata de convicción. Porque a Dios se la adora en espíritu. Y en verdad. Tiene que haber una convicción. Entonces yo. Estoy convencido. Ahí está mi Señor. Los demás pueden pasar como perro por su casa. A mí que me importa. A mí me importa. Es cultivar. Cultivar. Re ejercitar. La virtud de la piedad. Y esa virtud de la piedad. Me va llevando. A que cada día. Yo busque ser más santo. La virtud de la piedad. Tiene una ventaja. Que me va llevando a la santidad. Porque yo voy respetando a Dios. Y a las cosas de Dios. Y cada día. Van haciendo más. Un respeto más grande. Un respeto más grande hacia él. Esa virtud de la piedad. Me debe llevar a mí. Que si yo paso por el Señor. Por el frente del Santísimo. Mil veces. Mil veces. Debo arrodillarme delante de él. Pero yo no me quiero arrodillar. Por eso hago la venia. Pero el respeto no es el mismo. O sea. Llamemos. La virtud no crece igual. Aquí con el respeto que usted le haga. Crece la virtud. Si crece. Pero no. En la misma cantidad. Que si usted se arrodillara delante de él. La iglesia dice. Usted verá como crece. Pero debe crecer. Sea poquito. Sea bastante. Pero debe crecer. Si usted hace. La. 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 La venia. Que es bajar la cabeza delante de él. Quitarse el sombrero. Como antes hacían los que tenían sombrero. Un respeto. En la venia. Pero arrodillarse. Es su misión. Es reconocerlo como el grande. Pero tengo que reconocerlo como Dios. Porque si no. Pues no. No vale arrodillarse. Tengo que reconocer. Sé que estás ahí. No te veo. Pero creo que es Dios y estás ahí. Y me arrodillo. No por arrodillarme. Sino con la convicción de que él es Dios y está ahí. Entonces. Va. Un mensaje hacia él. Que él es espíritu. Y yo lo estoy haciendo espiritualmente. Por eso la oración es espiritual. Porque él es espíritu. Y yo tengo que hacerlo espiritualmente. Para que. Él. Lo note. Porque conoce mi mente. Y conoce mi corazón. Y por eso. También. Si usted va a hacer la adoración al Santísimo. Lo mejor sería que lo hiciera de rodillas. Si lo puede. Hay personas que no pueden. Pero si usted aguanta. O sea. El aguante no significa que aguante o no aguante. Sino si está enfermo. Y no se puede arrodillar. ¿Por qué? Porque si usted no está acostumbrado. Y usted dice. Yo me voy a arrodillar. Pero yo no voy a aguantar. Pues. Pues. Ciertamente que no está dispuesto a hacer un sacrificio. No es que no aguante. Sino que no está dispuesto a hacer un sacrificio. No aguanta. Porque está recuperado de la rodilla. Porque a lo mejor ya está mayor y no. Eso es otra cosa. Pero puede arrodillarse un poquito. Pero. Si usted pasa la hora de adoración de rodillas. La virtud de la piedad. Que me lleva a crecer en santidad. Esa virtud. Será más grande en su vida. Y el amor hacia Dios se acrecentará. La fe hacia Él. Todo se acrecentará. Y esa oración tendrá un valor más grande. Un valor muy grande. Yo lo he experimentado en mi vida. Lo he experimentado en mi vida. Normalmente. Cuando más esfuerzo tengo. Más trabajo tengo. Por ejemplo. En esta época que tengo tanto trabajo. Tanto esfuerzo. Yo siempre hago mi oración de rodillas. O postrado. A veces intercambio. Postrado. Arrodillado. Postrado. Rostro en tierra. Rostro en tierra. Y lado boca abajo. Boca abajo. Sí. Normalmente pongo las manos aquí. Ajá. Sí. Y también otro. Cuando se hinca uno. Y nada más agacha la cabeza. También. También es postrarse. Pero más bien. Pero ese no es postrarse totalmente. Totalmente. Entonces. Ok. También valedero. También es valedero. Sí. Pero es una manera de usted exigirse. Y de demostrar. Yo amo a Dios. ¿Y qué puedo hacer por Él? Tanto amó a Dios al mundo. Entregó a su Hijo. Se sacrificó. Pero. ¿Y yo qué puedo hacer por Él? Y yo quiero entrar en sintonía con Él. Pero es que la. Arrodillarse. Postrarse. Más que. Más que otra cosa. Es para yo lograr también mi concentración. Es para yo dominar. Los malos pensamientos. Los buenos pensamientos. Es para yo dominar el sueño. Es para yo dominar todo. Es para yo. Deberíamos salir de sí mismo. Y entrar. En la eternidad de Dios. En el misterio de Dios. En el encuentro con el Señor. Es morir a mi yo. Es morir a la carne. Es morir a lo material. Para darle paso. A lo espiritual. Es doblegar lo carnal. Para que lo espiritual. Surja. Entonces. Si uno se está durmiendo. Como que le está dando sueño. Entonces. Incarce o postrarse. Para que el sueño se vaya. Efectivo. Efectivo. Una persona ignorante dice. Ah. No importa. Quedase uno dormido. Una verdad. Orando. Y queda dormido. Es. Dormirse en los brazos de Dios. Eso es mentira. Eso no es verdad. Eso según dice la Biblia. El diablo. Le. Eje que lo hace dormir. Para que no. Entre en sintonía con Dios. Claro está. Que ahí se pega un sueño bien sabroso. Eso sí. Porque el diablo le permite. Que usted. Duerma lo mejor que pueda. Pero a gusto. Pero no es. No es. La verdad. Que eso venga. De Dios. Eso viene del enemigo. Para perturbarlo. Ahora. Este. Yo he visto que. Muchas personas. Cuando está expuesto. El Santísimo. Ellos llegan. Y empiezan a tocarlo. Y empiezan hasta así. Lo besan así. Y hacen diferentes cosas. ¿Es correcto eso? No, no. Eso no es correcto. Eso no está permitido. Y no debe ser. Vuelvo y repito. Las oraciones en espíritu. Y en verdad. Más que tocarlo. Es que usted se convenza. Que él está ahí. No se trata de tocarlo. Se trata de convencerse. Perdón. Ahí está Dios. Y que yo. Precisamente. Estoy arrodillado. Estoy postrado ante él. Porque creo que él es Dios. Y lo adoro. Pero eso. Eso es. Desconocimiento. De la gente. Que piensa que. Hay que. Tocarlo. No. Está. Está en el lugar. Expuesto. Para que se le adore. No para que. Para que le toque. Y entonces. Yo cuando he ido. En los retiros. Miro que va el santísimo. Y ahí nos dejan. Que lo toquemos. O nos tocan la cabeza. Con él. Pero ya. Ya hay. Si el sacerdote dice. Vamos a hacer. Vamos a hacer el pase. Con el señor. Y vamos a dar la oportunidad. Para que la persona lo toque. Ya sería. Otra cosa. Muy distinta. Si el sacerdote dice. Voy a hacer el pase. Con el señor. Y cada quien. Lo adora desde su sitio. Pues debe hacer así. Pero si él dice. Vamos a dar chance. A que la persona se acerque. Lo toque. Bueno. Ya. Eso también se puede hacer. Pero. No cuando está expuesto allá. Sino cuando el sacerdote. Lo va llevando. Y dice. Vamos a hacer esto. ¿Sí? Que es precisamente. Recordando a aquella mujer. Que cuando Jesús iba pasando. Le tocó el manto. Para ser curada. Bueno. ¿No? Pero. También puede ser. Que se haga. De las dos maneras. Una. Cuando se hace de esa manera. Recordando eso. O dos. Simplemente. Él está pasando. Y yo. Lo adoro. Desde mi sitio. Donde él está pasando. Reconociendo. Que es el señor. Porque. Bueno. Caemos en la misma. La adoración. No es algo material. No es algo. No está en tocar. O no tocar. Es algo espiritual. Y. Y la sanación. No está que yo lo toque a él. O no lo toque. Sino que crea. Que él es el señor. Ok. Entonces. Ahorita me estoy acordando. Que lo que dijo. De. Que uno debe de. Bueno. No debe de. Pero es más. Como decir. Más respeto. Y se llena uno más. Cuando se postra. Cuando se inca. En vez de hacer la venia. Nada más así. O la cruz. Es lo mismo. Que viene siendo. Cuando uno. Recibe. A Jesús. A Eucaristía. Que uno. Lo reciben en la mano. Y otros en la boca. Y otros incados. Y en la boca. Es más. Crecer uno mismo. La virtud. Como dice usted. De eso se trata. Cuando hay personas. Por ejemplo. Que lo reciben. Como si fuera cualquier cosa. Eso es de piedad. La virtud. Está por el suelo. No tienen virtud. No tienen piedad. Le falta la virtud de la piedad. El respeto por Dios. Por las cosas de Dios. Entonces simplemente ahí. Se puede mirar. Que esa persona. En la virtud. No ha crecido. Absolutamente. Nada. Pero una persona que haya crecido. En la virtud. Lo recibe. Y rodillas. Si fuera posible. Ha crecido en la virtud. Y muestra. ¿Verdad? Y la iglesia permite. Que se reciba en la mano. Que se reciba en la boca. O que se reciba de rodillas. También en la boca. La iglesia lo permite. Porque. La muestra de piedad. Depende de cada uno. Ahí se va evaluando. ¿Cómo está su virtud? La piedad. ¿Cómo está? Ahora. Por último. Padre. Cuando uno se retira. Del Santísimo. Pues a mí me dijeron. Que cuando me retirara. Tenía que retirarme. De. No dándole la espalda. A Jesús. A el Santísimo. Que me retirara. Yendo de. Como quien dice. Caminando para atrás. No, no, no. Eso no es correcto. Eso no. Eso no es doctrina de la iglesia. Eso se puede hacer. Pero eso no es doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia. Es que cuando usted. Se va a despedir del Santísimo. Cuando usted se va a retirar. Usted tiene que doblar. La rodilla. Delante de él. En despedida. En señal de despedida. Adora al Señor. Lo reconoce como su Dios. Lo arrodilla. Y ese. Se está despidiendo de él. Y ya. Al voltear. No le está dando la espalda. Con grosería. O con falta de respeto. Sino ya se despidió de él. Yo le digo a usted. Hasta luego. Le echó con las manos. Me voy. No hay falta de respeto. Pero si yo me voy. No me despido de usted. Y me voy así. Le doy la espalda. Es grosería. Es grosería. Entonces. Ante él. Lo importante es que yo me despida de él. Que me voy a ir. Incluso. La iglesia enseña. Que usted salió de ahí. Usted salió. Vamos a ponerle. Usted está en la parte de adelante. Usted se fue. Pero al llegar a la puerta. Usted voltea. Se hace la cruz. Hace la genufla. Hace la venia. Que está diciendo. Adiós señor. Eres mi señor. Te reconozco. Me voy. Igualmente. Si está allí. En el santísimo expuesto. Lo mismo. Me arrodillo. Y ahí está la despedida. Y me voy. Y no hay ningún problema. Porque de todas maneras. Tengo que dar la espalda. Sea en la puerta. O sea en la plaza. O sea en la casa. Ya. Usted puede ir caminándose. De para atrás. Hasta la casa. Y cuando le dé la espalda. Pues ya le dio la espalda. De todas maneras. Lo importante. Es que usted se despida. De él. Sabiendo que el es Dios. Está allí. Bueno. Vamos ahora. A leer algunos mensajitos. Algunas cositas. Por allí. Vamos a ver. Bueno. Agradecemos a todos los hermanos. Que nos están siguiendo. Y espero que esto nos ayude. Para fortalecer más. Nuestra fe en el señor. Dice. Miguel Huel. Yo nunca le doy la espalda. Al Santísimo. Si le da la espalda. Claro que si le doy la espalda. Después que sale de la iglesia. Le da la espalda. Nunca no diga. Siempre le da la espalda. Es que el Santísimo. Está en todas partes. Y cuando usted sale. Se va. Le da la espalda. No me diga eso. Y eso no es la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia es. Que cuando usted. Se va a retirar. Le rinde a él. El homenaje que tiene que rendirle. Y listo. Eso es lo importante. F. Fernández. Si alguien me puede decir. Cómo poder contactar al padre. E invitarle. A mi comunidad. En California. Tiene que hablar con la secretaria. Y. Para que ella tenga la agenda. Está un poco apretada. Pero puede hablar con ella. Él puede. Escribirle al. Al. El. Número. Más. Cinco ocho. Cuatro dieciséis. Cinco siete siete. Cero uno. Nueve cinco. Maribel. La fe de la iglesia. Padre Luis Toro. Gracias por la enseñanza. Gusto conocerlo. Ayer. Bendiciones. Gracias. José. Me alegra mucho. Me agrae el nombre. De José. José. La fe de la iglesia. Ahí tiene un. Un canal. También por YouTube. Donde está. Ayudando a los católicos. A fortalecer. Su fe. Y es interesante. Su testimonio. Porque viene de. Una conversión. Como San Pablo. Después de haber estado. En una secta. Ha vuelto. A la iglesia. Y es. Es muy bueno. Les recomiendo que vean. Pues ese testimonio. Por aquí dice. Gregorio San Juan. Gracias Padre Luis Toro. Por sus enseñanzas. Gracias Gregorio. También a usted. Por su colaboración. Por su ayuda. Para la obra del Señor. Dios te bendiga. Y te guarde. Eber Aviles Benítez. Padre. ¿Se puede danzar. Delante del Santísimo? Claro que si se puede hacer. Según dice. La Sagrada Escritura. En primera de crónicas. Capítulo 15. Versículo 15. David danzaba. Segunda de Samuel. Capítulo 6. Del versículo. Uno. En adelante también. David danzaba. Delante del Señor. Y se cantaba. Y eso no hay ningún problema. Si. Se puede danzar. Reconociéndolo a él. Como el Señor. Y sabiendo. Para quién está danzando. Ahora. Si va a danzar de forma mundana. Pues ya la cosa cambia. Danzar como debe ser. No es bailar por bailar. Sino danzar. Para el Señor. Bailar pegado. El bailar pegado. Y ahí. Pensando que está en el mundo. Eso no es correcto. Aquí tenemos a Hugo Durán. El que ayuda al padre Luis. Ayuda a muchas familias. Dios les bendiga. Gracias Hugo Durán. Y gracias por su colaboración. Dios te pague. Ciertamente que sí. Porque estamos ayudando más o menos. Unas mil familias. Que le estamos dando comida. Y medicina. Ayudándoles en Venezuela. Que están pasando necesidad. Y si ustedes. Pues a lo mejor han escuchado las noticias. Pues sabrán. A Julia Cano. ¿Cómo hacer adoración con niños? Igualito. Igualito. Solamente que los niños. Pues tienen que ir. Guiándolo. La persona que lo está dirigiendo. Pero no puede cambiar. La oración con los niños. Es hacerle creer a un niño. Lo que dice la palabra del Señor. Hacerlo creer en Dios. Que Dios está ahí. Y que usted va a estar aquí con Él. Y mostrarle para qué. Para que Él me llene. Para que Él me ilumine. Para que Él me dé sabiduría. Para que Él me dé inteligencia. Para que Él me santifique. Para que Él me dé la paz. Para que Él me dé bienestar. Para que. Usted le va mostrando al niño. Para qué. Y le va enseñando. Que es llenarse de Dios. Que el Espíritu de Dios. Le llene. Pero para eso. Este. Debe abandonarse en las manos del Señor. Entonces un niño. Comienza desde pequeñito. A saber abandonarse. En las manos del Señor. Así como se abandona. En las manos de su padre. O de su madre. Y cuando viene un animal. ¿Para dónde corre? Para los brazos de su padre. Y ahí está seguro. Testigos cristianos de Jehová. La Eucaristía es blasfemia a Jesucristo. Ellos no son cristianos. Ciertamente que no. Los testigos vanos son cristianos. Ellos no creen en Cristo. Como Dios. No son cristianos. Ellos creen en Cristo como Superman. Por eso no son cristianos. Este. Y. Por eso. Como no creen que Cristo es Dios. Pues tampoco creen que la Eucaristía es Dios. Porque ¿quién es que está en la hostia? Cristo que es Dios. Y ellos no lo creen. Santo Aspirantes. Tengo dos preguntas. ¿Cómo hacer sacrificio? Pues caigo otra y otra vez en pecado. O fallo en el sacrificio cuando trato. Mi párroco dice que está bien sacar el lado oscuro de uno. En Halloween. Es divertido. Y dice que yo exagero. Pues no entendí. No entendí. El sacrificio tiene que hacerlo. El sacrificio. Sí. Hay que hacer el sacrificio. Por amor al Señor. Saberlo por qué lo hace. No es hacer un sacrificio. Por hacerlo. Porque se llama masoquismo. Sino un sacrificio ofreciéndoselo al Señor. Diciéndole. Así como tú amaste al mundo. Y lo demostraste con un sacrificio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Así yo te amo. Y te lo demuestro con este sacrificio. Ahora. Si es con la cuestión del Halloween. Solamente debo decirle. A usted y a los sacerdotes. Que cada quien debe identificarse. Como cristiano. O como ateo pagano. Si usted se identifica como pagano. Que no cree en Dios. Pues usted no celebra el día de los santos. Porque el día de los santos lo celebran los cristianos. Si usted se identifica como pagano. Los paganos. Incluso más aún todavía. Los satánicos. Tienen su fiesta. Halloween. Y usted. No está seguro que usted es cristiano. O usted es cristiano. Envidioso de los satánicos. Entonces usted quisiera ser satánico. Pero no lo han permitido. Porque usted es cura. O porque usted es ministro extraordinario. O porque usted está en la iglesia. Y toda la vida estaba en la iglesia. Pero a usted le nacería ser satánico. Pues entonces usted celebra Halloween. Porque usted desea celebrar Satanás. Y hacer una fiesta para Satanás. Y compartir. Pues la idea de Satanás. Darle culto a Satanás. Y usted me puede decir. No, pero uno no tiene que ser tan radical. Jesús fue radical. O conmigo. O contra mí. Y si quiere me lee allí. Por ejemplo. Primero de Corintios. Capítulo 10. Versículo 20 en adelante. Usted verá entonces. Que Jesucristo. Si pidió. Que teníamos que ser radical. Y él fue claro. El que no recoge conmigo. Desparrama. Y dijo. Frío o caliente. A los tibios. Es decir. A los católicos. Que celebran Halloween. Los vomito. Porque no es ni una cosa. Ni la otra. Si usted quiere ser satánico. Señor sacerdote. Simplemente abandone su sacerdocio. Y vaya. Y listo. Identifíquese como sacerdote de Satanás. Y trabaja con él. Y busca. Mucha gente. Para que celebre Halloween. Pero si usted es cristiano. Sacerdote de la iglesia de Cristo. Usted celebra el día de los santos. Y hace que los niños de su parroquia. Celebren el día de los santos. Y le compra caramelos a los niños. El día de los santos. Y le da comida a todos los niños. El día de los santos. Pero no el día de Satanás. Porque Satanás. Tiene sus servidores. Tiene sus trabajadores. Tiene sus sacerdotes. Que ese día. El día de Halloween. Matan y asesinan niños. Para darle culto a Satanás. Mujeres embarazadas. Para darle culto a Satanás. Eso es lo que usted quiere celebrar. Y cualquier persona. Aunque muy tapada sea de la mente. Podrá ver. Que si pone a un niño. Y lo viste de bruja. Lo viste de muerte. Lo viste de brujo. Lo viste de tal cosa. Cualquier persona. Por muy tapada que sea. Se da cuenta. Que se le está. Educando a los niños. A darle culto a Satanás. A querer ser. Una bruja. O un brujo. O un satánico. Y ver eso. Como algo. Muy normal. Es decir. Que quiten a Dios. Del camino. Y pongan a Satanás. Si eso. En mi tierra dice. Si cuando pequeño. Come grano. Que será. Cuando marrano. Así dice. En castellano significa. Si cuando niño. Se viste de brujita. De brujo. Y celebra Halloween. Ayúdenme a pensar. Que será de esos niños. Cuando tengan 20 años. Donde los vamos a encontrar. En espiritismo. Babalaos. Santeros. En brujos. O en secta satánica. Que es lo que usted está haciendo. Trabajando para Satanás. Sabe que. Como sacerdote del Dios Altísimo. Debo decirle. Perdón. Que realmente. Te respeto. Pero debe decirle. Con todo el amor. De mi corazón. Que estás trabajando. Engañosamente. Porque el diablo. Es el padre. De toda mentira. Y engaña. Haciéndole creer. A usted. Ministro de Dios. De que eso es algo normal. Que eso no es malo. Darle culto a Satanás. No es malo. Vestir los niños. Como brujas. O como muerte. Eso no es malo. Como calavera. Darle culto a la muerte. Eso no es malo. Eso es cultura. Sí es cultura. Y se llama. Cultura de la muerte. Cultura satánica. Esa no es la cultura del cristiano. Escuchemos como dice. Primera de Corintios. Capítulo 10. Versículo del 20 en adelante. Pero los sacrificios de los paganos. Van ofrecidos a los demonios. Debe saber sacerdote. Debe saber laico. Que el día del Halloween. Se sacrifica. Niños y mujeres embarazadas. A Satanás. Y se ofrece a los demonios. Y no a Dios. Y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Repítalo. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Por tercera vez. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Yo sacerdote del Dios Altísimo. No quiero que ustedes laicos entren en comunión con los demonios. No quiero que sus hijos entren en comunión con los demonios. Y a través de esas celebraciones. Y dándoles a los niños caramelos. Y enseñándoles a celebrar eso. Usted entra en común unión con los demonios. Y usted sacerdote. La responsabilidad que tiene delante de Dios. Igual que yo. De llevar al pueblo por los caminos de Dios. Y no por el camino de la perdición. De llamar al bien bien y al mal mal. De llevar a la gente por la luz y no por la oscuridad. El día en que se muera. Tendrá que entregarle cuentas a Dios. Tendrá que entregarme cuentas a Dios. Porque somos ministros de Dios. Y tenemos que entregarle a Él nuestra vida. Y lo que hicimos en la vida. Y si no. ¿Qué vamos a hacer? Estamos siendo irresponsables. En la misión que Dios nos ha dado. Y de corazón se lo digo. La responsabilidad que tenemos es grande. Porque en nuestras manos está. Que mucha gente se salve. Mucha gente se condene. A lo mejor los laicos por ignorancia. Pero usted es un cura. Usted es sacerdote. Usted debe tener conocimiento para qué se ordenó. Con respeto. Y con amor. Pero con el corazón en la mano tengo que decírselo. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden celebrar al mismo tiempo Halloween y el Día de los Santos. No pueden al mismo tiempo celebrar esa fiesta y la de los Santos. Comer esos caramelos y la de los Santos. No. Oye, si quiere promover algo bueno. Promueva el Día de los Santos. Repito. Compre todo el dinero que tiene. Cómpralo en caramelo para los niños. Cómpralo en comida para los pobres. Ana, anda, ánimo. Hazlo. Pero el Día. El Día. De los Santos. ¿Saben quiénes tienen que celebrar el Halloween? El 31 de octubre. Los protestantes. Porque ese día es el Día de ellos. El día que se celebra el Día de Satanás. Los protestantes celebran el Día de ellos. Es el Día de los Protestantes. El mismo Día de Satanás. Ellos sí lo pueden hacer. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Y escuche lo que viene. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? Sacerdote. Oiga. ¿Seremos acaso los celos del Señor? Sacerdote. Por tercera vez. Escuche. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Quieres provocar los celos del Señor? Si realmente quieres hacer las cosas como Dios manda. Hágase esa pregunta. Señor cura. No me venga a decir nada. ¿Qué se ha creído usted que viene a enseñarme a mí? No ha dicho nada. No ha pasado nada. Tranquilo. Seguimos siendo amigos. No ha pasado nada. Entonces te lo digo a los laicos. Repítelo. Para los laicos entonces. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? Laicos de ustedes son más dóciles. ¿Queremos provocar los celos del Señor? Y oiga. ¿Seremos acaso más fuertes que Él? ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos con Él? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Cristiano, el día del Halloween, lo celebran los satánicos. Cristiano, la fiesta del Halloween, lo celebran los padres de familia que quieren que sus hijos sean un diablito. Ánimo. Después no se lamente. Que su hijo se aparte de Dios y siga a Satanás. El único culpable es usted. Y hoy Dios, a través de un sacerdote, se lo está diciendo, advirtiendo. Ya queda en sus manos. Aquí Inés Lisandra López dice, Padre, ¿y los canales de YouTube que tienen la adoración perpetua, es correcto? ¿Está bien? Si llegan a adorar al Señor, come a bote el agua. Si llegan a adorar al Señor, claro que sí. Porque allí está haciéndose a llevar a la gente. Porque a través de un canal de YouTube, usted puede estar en su casa y lo pueden llevar a la adoración al Señor. Porque es en espíritu y en verdad. Y eso sería muy fantástico, fenomenal, maravilloso. Santos Aspirante. Ah, ya ese bebé que me dio las dos preguntas, ya le respondí. Y gracias, Santos, y gracias también por su ayuda, por su colaboración. Marcelo Lorima. Padre Luis, mi hija Marilín Sofía está un poco delicada de salud. Pido su bendición como sacerdote del Dios Altísimo. Se le quiere mucho. Que el Dios Todopoderoso, a quien le sirvo como sacerdote, bendiga a su hija Marilín Sofía. Y si es su voluntad, le conceda la salud donde quiera que se encuentre. Que su Santo Espíritu obre en ella. Amén. Y gracias también por su ayuda, por su colaboración. Que Dios le pague y recompense. Por aquí tenemos a Emanuel Eloy. Que dio su colaboración también para la obra del Señor. Gracias. Y Félix Ventura. Gracias, Padre Luis, por su enseñanza. Gracias, Félix. También por su ayuda, por su colaboración. Dios le pague a todos los que colaboran con la obra del Señor. Como lo repito, lo que hemos dicho en otras ocasiones. Aquí no se le obliga a nadie. Solamente las personas que son conscientes de querer ayudar para la obra del Señor. Porque sabe que se está realizando una obra de evangelización. Pero no solamente de evangelización, sino de caridad. Se evangeliza en diversos países. Pero además, se hace obra de caridad con la gente pobre de Venezuela. Entonces, estas personas que están colaborando deben saber que precisamente esa ayuda que ustedes están colaborando, ese granito de arena, va a ser para ayudar a estas personas. Dios les pague. Lorena Telles dice, ¿dónde anda el Padre? ¿Alguien sabe? Pues ahorita está aquí en el Cajón, California. Estamos aquí a un lado de San Diego. Y ahora que dijo de la colaboración, Padre. Ayer este, les puse lo de Patreon, pero se me olvidó ponerle Padre Luis enseguida. Y se los voy a poner ahorita para que ellos miren ahí qué es lo que es el Patreon. Bueno, póngalo y mire ahí y le doy chance para que hable. Mientras tanto, vamos a ver aquí que aquí creyeron. Aquí, ahí se fue. A ver aquí. Aquí el otro es. Esto es la Gutiérrez. ¿Ya lo agarró? Ahí está. Ahora hable, hable ahí. Abre que ya lo agarró, Tony. ¿Ya lo agarró? Sí. Ok, entonces ahí, nada más. Ahora voy a poner. Voy a poner mi código. Ajá. Ahí nada más se meten a esa página. Y así como está, les va a aparecer un zorrito. Y nada más se ponen las líneas a la derecha arriba. Ahí le hacen clic. Y ahí van a poner toda esa información. Y luego ponen la tarjeta de crédito. Y es bien sencillo. Cada mes pueden aportar lo que ustedes gusten. Un dólar, dos dólares, lo que ustedes gusten. Y es bien sencillo. Hay para apoyar a los hermanos de Venezuela. ¿Y lo pueden hacer solamente en Estados Unidos o en cualquier parte? En todas partes del mundo lo pueden hacer. ¿Y tiene que cada mes registrarse o es una sola vez? Una sola vez nada más. No ocupa nada más que una sola vez y dejarlo así por siempre hasta que les cancelen la tarjeta. Bueno, aquí está la explicación de que dice Tony para las personas que han preguntado de otras partes del mundo cómo colaborar, cómo ayudar y no saben cómo. Entonces esto puede ser en cualquier parte del mundo y usted da también su ayuda. Aquí Estela Gutiérrez, padre, mándele una bendición a mi familia y una oración para tener una capilla de adoración perpetua en donde vivimos. Que el Dios Todopoderoso bendiga a su familia y conceda salud, dicha y bienestar a lo largo de toda su vida y le permita ser instrumento de adoración a Dios. ¡Felicidades! Vamos a ver por aquí otro. ¿Tiene otro por ahí, Tony? Ah, sí. Saludos, padre, desde Madera, California. Saludos a todos los camioneros. ¡Ah, que Dios bendiga a los camioneros! ¡Qué extraordinario! Los admiro porque ellos van trabajando, viajando tanto tiempo y llevan el celular escuchando las enseñanzas. Les felicito. Eso fue lo que más me... yo creo que la experiencia más grande que he tenido en Estados Unidos de eso ha sido con los camioneros. Nunca me imaginé eso, de que ellos pues tanto tiempo viajando y fueran escuchando las enseñanzas. Sonia Chávez dio también su aporte, su ayuda, su colaboración. Dios le pague y le recompense. Sandro Javier, gracias, padre Luis, por sus enseñanzas. Dios lo bendiga. Desde Londres, saludos, padre. ¿Cómo que llama? Se llama Sandro Javier, desde Londres. Sandro, Dios te bendiga. Gracias y bendiga a toda la gente de allá y que algún día podamos ir por esos lugares. José Quinteros, hola, me gustaría una enseñanza sobre por qué se repite la oración del rosario en 10 veces. Eso ya está. Busca el video y lo puede encontrar. Eso ya está grabado. Solamente lo que tiene que es dedicarle tiempo a ver los videos y ahí va a encontrar la enseñanza. Claro que sí. Aper 3.34. Un solo evangelio, una sola iglesia, un solo señor y un solo bautismo. Eso es verdad. Está escrito en Efesios 4.4, donde no podemos nosotros tener mucha fe, mucha esperanza, muchos bautizos, sino uno solo. Francisco Javier Guillén, Gregorio, padre, le falta una aplicación tema apologética. No entiendo cómo se dirá. Como cuando descarga una aplicación en los teléfonos, que sea de pura apologética, que sea suya. Como cuando usted descarga una... Escuela de Biblia, ¿no será? ¿No tenemos la Escuela de Biblia? No, él está pidiendo una aplicación, como la aplicación de la Biblia, una aplicación de esto para que descargue un libro, una aplicación que sea de apologética nada más. Pero ahí tenemos apologética nada más en la Escuela de Biblia. No, pero como una aplicación de los teléfonos. Ah, yo no sé eso. Yo la tecnología no sé nada. Me está hablando en inglés, no lo entiendo. Dice, Armando Santiago, ¿por qué creer en una galleta si toman domingo y de lunes y a viernes se portan, o si todos los domingos y de lunes se portan como el anticristo? ¿Cómo se llama? Armando Santiago. Armando Santiago, ciertamente no debemos creer en las galletas, por eso no somos protestantes que utilizan galletas. Con Coca-Cola. Nosotros no. Y verdaderamente que crean en una galleta, está loco. Nosotros no creemos en una galleta. Nosotros creemos en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque está escrito en Juan capítulo 6. Armando, busque su Biblia. Léamelo usted. Mira, mira, ¿qué es lo que creemos nosotros? Para que no vuelva a decir esa tontería con respeto, pero con amor. Una tontería, fruto de su inmensa ignorancia y desconocimiento de la doctrina de la Iglesia Católica. Un sacerdote del Dios Altísimo de la Iglesia Católica le va a enseñar que no es una simple galleta. Para que cuando usted se dirija a los católicos, no muestre su ignorancia, sino tenga cuidado, prudencia y tenga sabiduría al hablar. San Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante. Óigalo. Para que usted descubra que no es una galletita. ¿Escuchó? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ve que no es una galletita. Ve que es lo que estamos comiendo nosotros. El pan vivo bajado del cielo. Que según Jesús, ese que usted dice que es su Señor, prometió que el que lo coma, no es la galletita que su pastor guiado por Satanás dice. Sino que Jesucristo en su palabra, esa que usted dice que es palabra de Dios, ese que usted dice que es Jesucristo, su Señor y que usted ya se convirtió y que cree en Él. Cree en su corazón, cree en su corazón esto. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Cree en eso? Todavía no te has convertido. Repítelo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Conviértete, cree en eso. Deja de ser creyón y pasa a ser creyente. Conviértete, convertirse y créele a Cristo. Y sigue. El pan que yo daré. Vamos a ver si es una galletita. Ponga cuidado, ignorante, ponga cuidado. Es mi carne. Ve la ignorancia suya y quedan ridículos delante de la humanidad. Y ateo. El pan que yo daré es mi carne. Pero usted me está insultando. No lo estoy insultando. Estoy diciendo que usted es un ignorante. Y decirle que es un ignorante no es un insulto. Porque todo el mundo descubrió la ignorancia suya. Decir, ¿para qué comer esa galletita? ¿Por qué creer en esa galletita? Entonces, no estoy insultándole. Estoy diciendo que usted es ignorante, que no conoce por qué la iglesia católica tiene el pan, la hostia consagrada y cree que es el cuerpo de Cristo. Ve que no es un insulto. Ve que es simplemente una explicación para aquella persona que no lo sabe. Usted no lo sabe. Y una persona que no lo sabe es un ignorante. Usted no lo sabe. Y ahora, con la palabra de Dios, yo se lo estoy explicando para que sepa. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque en el versículo 53 dice, a mí no me importa lo que usted se burle y diga lo que usted quiera. A mí me importa lo que dice la Biblia. Y le doy capítulo y versículo por si de repente le vienen ganas a creer. Por si de repente se convierte y cree en Cristo y deja de creer en un pastor mentiroso. Pongan cuidado. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ve la ignorancia, lo que se está perdiendo por ignorante, la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Ese que usted dice, ¿por qué comen galletitas? Porque él prometió, él prometió a Jesucristo y que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Ahora usted me va a decir que no, que es un mero símbolo. Escuche. Y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida. El que diga que es un símbolo, ignorante. No ignorante como insulto. Ignorante porque no conoce las Escrituras. Porque no cree en Jesucristo. Ah, repítelo. Mi carne es verdadera comida. Aquí no hay paso para símbolo. Es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No importa. Estamos terminando. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por él. Así. Muy bien. Ya se está acabando la batería. Ya vamos a despedirnos porque se está acabando la batería. Ya el celular se descargó. Y cualquier cosa, pues bueno, ustedes tendrán paciencia. Pero busque. Si hay un cargador por ahí a la mano. Bueno, nos despedimos. Dale allí ya a la X. ¿No ve nada? ¿O sí ve algo? Bueno, saludos a todos. Es que arriba está la X a la derecha, creo. Saludos a todos los hermanos que nos siguen y hasta otra oportunidad. Se descargó el celular o la transmisión. Voy a cortar. Así que hoy me perdonan como terminé, pero es que se nos fue la batería y qué vamos a hacer. Ahí nos toca la vida. Pero estuvo muy bueno todo. A ver, no, pero todavía no. Todavía queda. Queda 20%. Ah, sí, le queda todavía un poquitico para despedirme. ¿Avisó? Ah, avisó. Bueno, avisó que se está acabando entonces antes que se acabe. Entonces, para despedirme y decirles a todos que gracias, Dios les pague a los que de una u otra manera han colaborado, los que nos han seguido a través de las redes sociales. Espero que esta enseñanza les haya servido para algo. Que el Dios Todopoderoso a quien le sirvo como sacerdote bendiga y recompense a las personas que generosamente han ido colaborando con esta obra que se está realizando, una obra de evangelización y una obra de caridad para con los venezolanos. Que Él se los recompense en dicha salud y bienestar y que a todos los que siguen estas enseñanzas les dé la luz y la sabiduría divina puedan transitar por su sendero y haya un solo rebaño bajo un solo pastor y que los hermanos separados puedan convertirse como San Pablo y volver a la Iglesia de Cristo. Y que la bendición del Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Bueno, saludamos a los hermanos. Si quieren, pase y les mueva la camarita ahí para que las hermanas den un saludito ahí. Ahí está la esposa de Toni y las otras hermanas ahí con cuidadito despacio para que las vean. Ellas nos han acompañado también, han venido a compartir con nosotros esta enseñanza y bueno, nos despedimos. Muchos de San Pío. ¿De San Pío? Sí, son de la parroquia de San Pío. Ah, de la parroquia de San Pío. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Bueno, gracias al lector, a José, gracias a Toni, Dios le pague, felicidades, hasta otra oportunidad. Ahora sí, dale a la X que está por ahí. Chao. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gracias.